Seis años después, tenemos muchas cosas que contaros. Comienza Party Night. Party Night. Y quienes nos estén viendo en Twitch probablemente verán que estamos muy radiofónicos. Estamos muy comprimidos también, por eso tengo a Gaisca al lado. Pero Gaisca no es el importante hoy. Y bueno, estamos recuperando un formato con un tono muy radiofónico, que es lo que nos gusta. Y con una intención muy clara, que es traeros el evento que más nos encanta de todo el año y de toda la vida. Básicamente, en las voces y en los testimonios de las personas que participan y que están aquí. Y que hacen sus actividades durante la Party. Estamos en la Euskal Encontre 32, en el BEC, en Baracaldo, en el escenario. Yo creo que es común para todas las personas que nos siguen en Euskal Digital. Pero aún así, os iremos contando durante los X minutos, horas que dure este programa, todas las cosas que necesitáis saber. Así que solo os pedimos una cosa, que en este sábado por la noche nos acompañéis. Porque, bueno, os vamos a contar lo que llevamos haciendo todo el fin de semana. Y para ello, pues, no podría tener yo mejor compañero, mejor guía, mejor persona que tener al lado en estos micrófonos. La vida, y en concreto Radio Podcastellano, nos unió allá por 2014. Y desde entonces, siempre que yo he cogido un micrófono y he dicho, vamos a hacer cualquier tontería en la Euskal Encontre. Él ha estado a mi lado, porque ha venido y porque ha estado aquí. Fran Blanco, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente. Son unos cuantitos añitos ya. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Vamos estupendos, vamos fenomenales. Unos cuantos añitos ya, efectivamente. Esto, como es Radio Verite, le tengo que decir a Gaisca, por favor, Gaisca. No, no tienes el micro abierto todavía. No, 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 todavía no te hemos presentado. Así que mientras estamos un poco en la charleta, mira a ver qué pasa. Por favor, gracias. Soporte. De usted soporte. Gaisca va a desaparecer, mientras, efectivamente, yo voy a repetirme. Despaunear, niño. Despaunear. Es que yo no manejo las cosas de los jóvenes. Lo siento. Ay, te vienes a mirar, Fran Blanco. Así no hace falta que estés todavía cambiando de cámara. No, pues mira para allá. A ver, las caras así. Esto, yo no estoy acostumbrado a la tele. Es que la tele es lo que tiene. La tele es lo que tiene. Pero bueno, tú mírame a mí. Venga, es verdad, sí, porque... Bueno, hola. ¿Qué por qué esto? La verdad es que es muy apañadito todo. Estoy teniendo problemas yo también con mi volumen. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora mejor, perfecto. Fran Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Decía al principio que después de seis años volvemos para contar muchas cosas. Y después de seis años, quiero decir, esto puede ser cualquier cosa, porque dejamos Party Night en lo alto en 2018. ¿Tú te acuerdas cuánto hicimos de Party Night en 2018? Pues, bueno, yo lo primero yo creo que todas las cosas buenas se hacen esperar, ¿no? Sí. Entonces, eso por supuesto. Sí. Y está claro que duración de ese programa, creo que fue unas cuatro o cinco horas perfectamente. Creo que fueron cinco horas y media. Cinco horas y media. De hecho, no lo he contrastado, pero en mi memoria, que es lo que nos va a servir ahora mismo, fueron cinco horas y media. El equipo de documentación de este programa se va a poner en marcha, seguramente, para recabar en ese dato. Y jugaremos con ello durante toda la noche. Pues, el dato es bastante fácil de recabar, porque en nuestra página web, neuskadegital.eu, está todo, 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 todo. Entonces, si neuskadegital.eu, que lo estoy haciendo ahora mismo, ponemos Party, vamos a encontrar cuánto fue aquello Party Night en 2018. Mira, ahí está el archivo. Y fueron cuatro horas y cuarenta y tres. Mira, pues no estaba yo mal encaminado. Pues sí, no, la verdad que... La horquilla estaba bien, entre cuatro y cinco horas, o sea, que estaba muy correcta. Pues sí, la verdad que sí. Aquella noche contamos muchas cosas. Bueno, es que las cosas que se cuentan en una Party Night son muy aleatorias. Según cómo van viniendo, cómo el programa te lo va pidiendo y es una cosa mágica que aparece durante la noche y que los contenidos van apareciendo. Y eso es maravilloso. Pues eso es un poco lo que vamos a hacer. Quería empezar contigo, aparte de que efectivamente, además de Party Nights, que hemos hecho unas cuantas, también estos últimos años yo me he acordado mucho de ti, que hemos estado en contacto. Hombre, claro. ¿Qué decir? No me he muerto. No, no ha spawneado aquí y de repente hemos vuelto a hablar, ha habido un cierto contacto, pero me he acordado mucho de ti porque creo que eres la persona que ha hecho la mayor heroicidad lingüística de la historia de Euska Digital. Ajá, sorprendeme. ¿Qué es hacer la parte técnica de un programa en euskera sin tener ni puta idea de euskera? Correcto. Sí, sí, es maravilloso. Menos mal que sirven las señas y tal que van dando a los técnicos y tal. Y, oye, fue fantástico. Creo que, si no mal recuerdo, había seis o siete cortes, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y entonces, pues cada vez que se lanzaba el corte, yo subía la música, cambiaba la sección y ya está. Correcto. Yo no entendía un carajo realmente y tal, pero oye, la cara, me entraron, me acuerdo que ese día me entraron muy bien las cortinillas de casi todas las secciones. Parece que lo había hecho durante toda mi vida, ¿sabes? La verdad. Que era un técnico de Euska Digital de toda la vida. La verdad que sí y quedó muy finito. ¿Qué ha sido tu vida en los últimos seis años? Mira, venió el COVID y esas cosas. No, hombre. Sí, aparte de eso. Pero, qué decir, en 2019, así para ponernos en contexto, no hubo party night, entre otras cosas, porque yo casi quise fallecer. Es que te metes en tantos fregados a la vez, que es lo que tiene, tío. En 2019 nos metimos a hacer, ¿cómo fue? Ay, que me está viniendo la memoria, el podcast Gune en la Open Gune. Y la verdad es que después de 12 horas al día haciendo podcast, no había ganas de hacer mucho más podcast. Claro. Eso es verdad. En 2020 viene el COVID. El COVID. Hasta luego, Maricarmen. 21, yo aquí, yo no vine. COVID también, claro. Bueno, COVID para mí, para vosotros, eso, pero fue un rollo, ¿no? Sí, hablaremos de la edición de 2021, si hace falta. Fantástico. Y después de eso, el 22 y el 23 has estado por aquí. Sí, efectivamente. Y fue el año pasado que dijimos, oye, un sábado por la noche, que parece que no estamos haciendo aquí mucha historia, aquí me falta un partido. Pega algo, ¿no? Y además que fue todo muy de, como de cero a cien, es decir, en contenido y después bajó de cien a cero, ¿no? Sí. Y entonces dijimos, uy, aquí hay algo, ¿no? Aquí nos falta algo. Sí. Vamos a ver si volvemos un poquito a la radio. Y ahora, como vosotros habéis vuelto tan modernito con la tele y esas cosas, pues, oye, pues muy bien. Ahora que me tengo que vestir de chico normal y corriente, pasas a ir por la tele. Efectivamente. Te decía que los últimos seis años, ¿qué? O sea, porque al final, pues eso, lo dejamos, lo dejamos, bueno, lo dejamos. En 2018 creo que estabas siendo un podcaster de éxito con la tecnologería y demás y ahora te has retirado ya como los señores. Sí, en lo más grande, en la cumbre, ¿no? Vamos a decir, creo que 2017 fue el año del honorífico, el 18 fue el honorífico. El 17, el 17. El 17 honorífico, ¿verdad? Me acuerdo como si fuese ellos. Es verdad, qué fantástica memoria. La Asociación Podcast le dio un premio honorífico a Fran Blanco y con eso ya el tipo dijo, de hecho, me acuerdo que yo creo que ya lo podemos desclasificar. Horas antes de recibir tú el premio honorífico se decidió el cierre de Radio Podcast de Llano. Estábamos en Alicante, es que me acuerdo perfectamente. Igual luego viene un señor llamado JJ y me dice, ¿por qué cuentas esto? Pero bueno, yo... El otro día estuve hablando con él, creo que le da igual. Ya, está todo prescrito. Sí. Pues estábamos en el recinto, creo que se llamaba Las Cigarreras en Alicante, que era la antigua fábrica de tabacos. Estamos ahí a las afueras y nos vino el jefe supremo de Radio Podcast de Llano y dijo, bueno, Radio Podcast de Llano que lo chapamos, ¿no? Sí. Y aquello fue la de, pues visto el tema... Toca, sí. Así que aquello supuso ese fin, te dieron el honorífico, pero luego seguiste haciendo cositas. Y ya está, sí, efectivamente. Después, como aquí yo tenía que terminar un TFG, pues dije, oye, vamos a hacer un podcast, ¿no? Y la verdad es que el proyecto que fue un inicio de trabajo a fin de grado se convirtió, pues eso, en una red de podcast de tecnología, que en principio era de tecnología, por eso se llamaba tecnologería, la tecnologería. Y ya después se incluyó algunos podcasts más, tanto de música como de, yo qué sé, se ha metido algo de cómics y... Algunos de juegos de mesa, de juegos de mesa. Los juegos de mesa, efectivamente, claro, el núcleo de Pablo. Entonces, bueno, el proyecto tiró para adelante, hasta que, bueno, las cosas pasan y tal, y ahora el proyecto, pues digamos que está como en un punto muerto, vamos a decir, en los podcasts principales. Desgraciados porque los podcasts, que son los accesorios de, que eran los que van un poco por libre y tal, son los que continúan, ¿no? Entonces, pero los de tecnología se pausaron y claro, porque Pablo y yo, pues cada uno hemos seguido, pues caminos profesionales, cada uno muy, muy, muy distintos. Nos ocupan mucho, mucho, mucho tiempo y nada, entonces, pues el proyecto, pues digamos que está ahí como congelado, para ver si en algún momento alguno de los dos o alguien, un tercero se mete. Ha habido contactos por ahí, pero al final aquello no salió y estamos ahí esperando a ver si el proyecto continúa en algún momento. Es curioso porque a día de hoy todavía nos siguen contactando agencias de marketing para que entrevistemos a gente, a gente para el podcast y tal. Entonces, la verdad es que me da mucha pena, pero sí es cierto que cada temporada de la tecnologería de entrevista, admito que tenía su curro. Y entonces hay que dedicarle un tiempo que ahora mismo ni Pablo ni yo podemos permitirnos dedicarle, ¿no? Pero nada, la verdad es que fue muy guay, fueron cerca de 12 temporadas o 13 temporadas, si no me equivoco, y nos gustó mucho y tal, en la experiencia. Y de 2018 para acá, bueno, tuvimos yo creo que la edición, ya hablando un poco más de la EOSCAL, tuvimos la edición ya más numerosa y más en todos los sentidos expansiva de la EOSCAL ENCOUNTER, luego vino la pandemia. ¿Y ahora qué? O sea, comparado con 2018-19, ¿cómo ves el evento? ¿Qué tal? Hombre... ¿Cómo has cambiado tú con respecto al evento? Cuéntanos. ¿Cómo has cambiado respecto al evento? Hostia, hombre, no sé. No, no, no. Fuera de broma, no, la verdad es que respecto al 2019, exactamente, fue una subida en el COVID, pues la verdad es que cuando volví, en el fondo estaba el evento un poco descafeinado, para mi gusto, le faltaba un chup-chup. El año pasado, mejoro respecto al anterior, y la verdad es que este ya ha vuelto un poco a lo que era ese 2019. Para mí, esto es mi opinión personal totalmente, y a lo mejor puede ser que no coincida contigo, ¿no? Pero sí, sí, a lo mejor son percepciones de cada uno, y bueno, ahí sigue el evento. Hay que dar las gracias a la organización por ese curro que ellos mantienen cada año en seguir dejando vivo, digamos, este evento, y que hace que nos reunamos aquí todos los años. Sí, la verdad es que el trabajo de la organización, independientemente de jardines en los que nos vamos a meter ahora, es incuestionable. O sea, quiero decir, el montar, o sea, yo, hablando ya desde la experiencia personal, lo más... Uy, tengo las palabras un poco atascadas, ¿sí? Ay, pero tú no te preocupes, que ahora después te doy yo algo para mojar las palabras. Perfecto. Venga. Lo más intenso que hacemos, porque miro a Gaisca y su camiseta durante el año, es una milésima parte de esto, y es un curro increíble. Yo no me imagino lo que puede ser montar esto, ponerlo en marcha, y que tengas aquí 3.500 personas, y les entretengas, y les pagas cosas, y... Me estresaba yo organizando una Japón allí en Sevilla, pues imagínate organizar esto a nivel de 3.500 personas, más colaboradores, más patrocinadores, más... En fin, una historia, esto es muy gordo. Vamos a hacer un pequeñito receso musical y seguimos charlando aquí en Party Night. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en la sintonía de Euskadi Digital en directo en Party Night cuando son, voy a decir, un montón la hora este año, 10 y media, todavía no hemos pasado mucho tiempo. La verdad es que la música acompaña bien, o sea, quiero decir, yo no es por ponerme ningún mérito para nada, pero la selección musical mía, mía, pues está bastante... Bueno, os recordamos que podéis seguir este programa en Twitch.tv barra Euskadi Digital si queréis vernos, y si solo queréis escucharnos, pues también estamos en la radio online de Euskadi Digital.eus, ahí nos tenéis en directo, y que podéis comentarnos, pues en el chat de Twitch mismamente, o si queréis, pues también por Twitter nos mencionáis a Euskadi Digital, y ahí nos podéis decir cualquier cosa. Lo siento, lo siento, pero se va a seguir llamando Twitter, lo diga como diga el señor propietario del asunto. Voy a hacer un repasillo por el chat, aunque en verdad la gente se está metiendo un poco conmigo, así que no voy a hacer ningún repasillo por el chat. ¿Gaisca Garmona? ¿Gabón? Gabón, Ñego Zaní. ¿Tienes el micrófono abierto? Tengo el micrófono abierto, yo creo que no. Yo creo que sí, yo al menos me estoy escuchando. Creo, ahora me estoy escuchando mucho. Ahí te estás escuchando. Gabón, buenas noches, Ñego Zaníno. Ahí te estás escuchando estupendamente. Maravillosamente me estoy escuchando. Efectivamente. Oye, primero, ¿qué tal en general de la vida? Qué maravillosa pregunta, ¿no? Claro que sí. Tantas cosas en los últimos seis, siete meses. Estoy hecho semiafónico, por si no se me nota, forzando la voz una barbaridad, porque bienvenidos a Euskadi Encounter, porque a Ñego Zaníno se le ha ocurrido hacer esto el último día de partida. Sí, hombre, yo te digo una cosa. El último día es donde todo termina, pero donde todo ocurre. Te vas a poner melancólico y tú sabes que te vas a poner melancólico. Y tú sabes que estás haciendo esto para que yo me ponga melancólico, porque yo me pongo melancólico muy fácil. Y ya nos pusimos ayer melancólicos y me dijiste que me guardase esto para Party Night. ¿Qué te pasa? Y tú lo sabes, Ñego Zaníno. Vamos a crear... Y tú lo sabes. Si la música estaba un poco al diente. Un poco de la música. Vamos a crear un ambiente como más íntimo. Voy a subirme un poco la ganancia del micrófono. Más íntimo el ambiente con todo el ruido del fondo. Y voy a subir un poco los graves y te voy a decir... Ojo. Bienvenido al loco de la colina esca. Cuéntame. Bienvenido aquí. Eres muy joven. Eres muy joven. Fran Blanco, cuéntame. Que él es muy chico para eso. Claro, claro. A ver, ya eras chico en la última vez que hicimos este programa. Pues no te digo nada para esa referencia. Sí, sí, sí. La última vez que hicimos este programa yo no estaba aquí. Sí, claro. Y además eras menos de edad. Efectivamente. No te deberían dejar hablar aquí. Y ya no solo no soy menos de edad, sino que encima supero por dos años ese número. Efectivamente. O sea, quiero decir, ha llovido. Escúchame. Ha llovido mucho. Ha llovido bastante, ha llovido bastante. Seis años después... Seis años más tarde. Creo que es momento de desclasificar y de contar la anécdota. Es que me está encantando este momento de desclasificar cosas porque... En 2019, efectivamente, hicimos ese podcast Bune. Y a la vuelta del verano alguien empezó un podcast. No, pero fue en ese... Fue en ese 2019. Y a la vuelta del verano alguien comenzó un podcast. ¿Cuál empezó Gaming Room? Que hemos cerrado la quinta temporada ahora en junio. Eh, Gaming Room, el... Videojuegos en tu día a día en Euskadi y tal. Me voy a bajar un poquito ahí. Efectivamente. Eh, Gaming Room probablemente uno de los podcasts más exitosos de Euskadi y tal. No. Te voy a decir que no. Pero probablemente... No, realmente no. En nuestra maravillosa radio, que yo considero como nuestra, efectivamente. Perdón. Fran Blanco ha puesto, que no se ha visto y no le voy a pinchar, pero Fran Blanco ha puesto una cara de cómo se está gustando aquí el sendino. Y es verdad. O sea, estoy gustándome totalmente, Fran Blanco. Se está comiendo el rabo a él mismo, pero vamos. Eh, esa palabra, bueno, sí, estamos en el año infantil. ¿Estamos en el año infantil todavía? No, estamos fuera de el año infantil. No, ya estamos fuera de el año infantil. Bueno, por eso, ya da igual. Eso. Yo soy muy mal hablado, lo siento. Aún así... Eh... ¿Me están comentando algo? Sí, 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 sí. Tenemos... Tenemos a... Tenemos a Sigor Vallejo. Sí, tenemos saludos de Sigor, de Miguel de Manuel Friki, que ya lo conocéis, de Sergio de Laura Retrana, en fin, tenemos un montón de saludos. ¿Qué te iba a preguntar yo? Que no. Eh... El otro día te pusiste melancólico. ¿Qué pasa? Un rato. A ver, son muchos años ya. Son muchos años de Euskal. Ya sé que no son todos a full, como ha sido este año, como fue el pasado, como fue el anterior en mi caso. Uh-huh. De venir aquí los cuatro días con el preincluido, día de montaje, tres días de evento, dormir cuatro horas por noche, a lo sumo antes, ahora ya algo más porque si no fallezco, y de hacer desmontaje y de marchar y de tirarte el último día en plan... ¿Y yo qué hago ahora con mi vida? Después de salir de esta fantasía absoluta llamada Euskal Encounter, no han sido diez años de eso, pero sí que han sido diez años de Euskal, desde que yo empecé viniendo cuando era un puto crío, ehm, viniendo una tarde, viniendo una tarde a ver lo que era con el sitio, con toda la paz, con toda la calma. Me hace mucha gracia pensar también, que se lo comento muy a menudo a estos hombricos de aquí al lado. Bueno, ehm, el hecho de que ellos me veían, ellos me conocían, no me tengo que pegar más, toma ya. Sí. Ellos me veían, ellos me conocían, ellos veían a un puto crío ahí que no llegaba ni a la puta mesa ahí a teclear movidas. Y yo no tengo recuerdo de ellos y no es de coña, o sea, es muy animada. Me ha contado Fran, de hecho, que le pedí a mí que el otro día tiene todavía que pasarme, digo, tienes fotos mías de aquel entonces, dice, bueno, no os tengo juntos, pero también para hacerme una idea un poco de esto. Y ahí es cuando yo quiero tirar la anécdota y yo quiero preguntarle a don Francisco que me cuente la anécdota, porque es algo que no me ha contado y que yo quiero que me cuente de cómo fueron esos primeros años en los que yo venía una tarde, un día, a lo sumo dos días, y eso ya te estoy hablando de dos mil dieciséis, siete, de ver a un puto crío que de hecho no es consciente ni de tu presencia. ¿Qué le dices? ¿Qué piensas? ¿Qué recuerdos tienes tú de eso, Fran? Bueno, si te digo la verdad, era por un lado la ilusión de tu tío, de que venían sus dos sobrinos y entonces nos dejaba, digamos que todo preparado en los puestos y demás, porque van a venir los niños, no sé cuántos, y entonces, bueno, pues llegaba ahí y demás como dos ratitas, os daba ahí una vuelta por aquí, por los pengunes, y después pues os dejaba ahí jugando al juego de turno que tocase, ¿no? Y la verdad es que, pues muy bien, eran, se veían, digo, mira, qué bonito, las próximas generaciones, ¿cómo vienen, no? Pisando fuerte. Pisando fuerte, ya ves tú, y ahora son líder de audiencia, ¿no? No, pero... Ñigo, me acaba de llamar líder de audiencia. Somos pre-especiales y a ver en juegos, que encima somos líderes de audiencia. Tú ten en cuenta que en Andalucía somos muy exagerados, ¿eh? Sí, 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 efectivamente, eso es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Bueno, en fin, que, entonces, bueno, pues eso es el recuerdo y, bueno, ya, pues con los años y tal, pues ya, ya digamos que habéis hecho mayores, ya pues, digamos que tenéis más contacto con el grupo y tal, y encima, en aquel momento, si no mal recuerdo, el grupo era por tres, ahora el grupo es dividido entre tres, entonces es mucho más fácil que nos conozcamos los que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Anécdota curiosa, la primera vez que yo conocí siendo consciente a don Francisco, aquí presente, fue cuando fui a buscarle al aeropuerto, porque vino Íñigo y me dijo, vete a buscar al aeropuerto a este hombre, y yo fui a buscar al aeropuerto a este hombre, y ya está, y desde entonces es tradición. Hombre, to loco, me volví el primer año que yo, que tú me recogiste, porque yo, yo te recuerdo amato chico, entonces. Claro, fue post pandemia ya, fue el del 22. Claro. Ese año fue el 22. El tipo, el tipo de repente se encuentra con un cimarro de metro ochenta. Con barba. Con barba. Y dice, pero, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo pasan los años aquí en Oscar? Claro, tú piensa una cosa, eso fue, estoy hablando de 2022, este es el 24, es ya el tercer año, digamos, de seguido. El 22, en el 21 no habías estado tú, nosotros estuvimos pero no estuviste tú. Claro. El 20 fue pandemia, tú no me veías desde el 19, habían pasado tres años. Claro. Y tres años a esas edades, pues como que se notan mucho. Claro. Que por cierto, por alusiones he de decir, porque me están reclamando por el chat que soy muy abuelo porque ya no aguanto durmiendo cuatro horas durante tres noches, reclamarle a esa personita que me ha dicho eso, que se ha sopado durante como diez horas seguidas hoy en un viaje. Así que, silencio. Por donde la bala toma. El ataque a la mujer misteriosa. El ataque a la mujer misteriosa. A mí me atacan, yo me defiendo, Íñigo Sendino. Volviendo un poco al tema anterior, al asunto gaming room. Al asunto gaming room. Efectivamente, en el 2019, Íñigo acabó un poco, vamos a decir, cansado. Vamos a decir cansado, creo que cansado es la palabra adecuada. De ese podcast Gune. Sí, hubo, o sea, fue una paliza. Fue una paliza de la hostia. Terrible, terrible, terrible. Y bueno, la verdad que, por lo demás, muy bien, pero fue una paliza de la hostia. Pero de ahí salió la propuesta de, bueno, primero, tus primeros contactos con el tema técnico de decir, haces esto. Eso fue muy gracioso. Eso es que tengo la anécdota clavada en la cabeza. Íñigo, que estaba en la podcast Gune durante unas aproximadamente 25 horas diarias. Aproximadamente. Aproximadamente. Y en un momento determinado que Íñigo tenía que participar en un programa. Íñigo no tenía a quien dejar a los mandos de nada para poder irse a participar en el programa. ¿En qué programa era? No me acuerdo. No me preguntes eso. Porque yo recuerdo que hice el antitaller de podcasting. Sí, pero eso no era esto. Pero creo que hubo también alguna historia. Ah, no, puede ser... Es que te dirá que era Alba, pero ni de coña. ¿Qué va? No, puede ser que fuera algo rollo de órbita freaky. Puede ser, puede ser, puede ser. Que había que ir buscando entrevistados. Puede ser. Y yo no es que estuviese participando. Es que estaba haciendo las labores de producción mientras se hacían las labores técnicas. Hacías tú las labores técnicas. Entonces, la movida en cuestión en este caso fue que Íñigo tuvo que ir a escenario, digamos, a grabar, a hablar, a poner su bonita voz. Para el programa y para lo que sea. Y claro, Íñigo no tenía a quien dejar. Entonces fue cuando vino Íñigo y dijo, guys, guys, te toca entrar a la escena. Y tuve que ir yo ahí con tremenda mesa de mezclas, con una cámara, con un mandito para moverla. Con el portátil y con toda la hostia. Que en verdad posiblemente no sería tanto. Pero yo lo recuerdo como si fuesen cuatro pantallas, tres teclados. No, no, no. Y ocho mesas de mezclas. No, no, pero yo lo recuerdo así, Íñigo. Yo lo recuerdo así. Me da tanto. Y tengo un muy bonito recuerdo de eso. Porque fue un primer contacto bastante curioso. Además, a toda hostia, yo estaba súper nervioso. Y me acuerdo que en ese programa había que pinchar ciertas imágenes. Y fue muy gracioso cuando estaba Íñigo en el escenario. Y dijo alguien de los de grabación eso de, no, pues ahora vamos a ver la imagen de Íñigo cortando en seco. No hay imágenes. No hay. No pidáis imágenes. No hay imágenes. Y el descojones fue muy vasto. En ese momento, como por vídeo se está viendo que está ocurriendo ahora, pues ahora hay otras cosas que están ocurriendo. Y en ese momento, pues Gaisca no tenía la posibilidad de meter lo que había que meter. No, porque mis conocimientos eran los de, mira, te he explicado durante 10 minutos cómo subir y bajar. Claro, entonces, mira, chicos, lo siento con todo el cariño y el amor del mundo, pero lo siento, aquí no se puede hacer lo que estás pidiendo. Y ahí fue donde, ¿cuál fue tu sensación ahí? Hostia. Porque claro, eso, luego de ese momento que terminaste haciendo un podcast. Sí. A ver, realmente no fue por eso, ¿eh? No fue por eso. No, realmente no fue por eso. O sea, tú de ahí saliste escalado diciendo no quiero más. No, 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 a mí me gustó mucho la labor técnica, siempre me ha gustado a día de hoy. Me cuesta mucho hacerme a ello y estamos intentando implementar sistemas para que yo pueda hacerme más rápido a ello. Pero sí que es cierto que es algo que me cuesta, no estoy acostumbrado y hay mucho concepto además también que me falta, mucha teoría que me falta. Es lo que tiene, perdóname el inciso, que yo haya hecho un grado superior de técnico de sonido y tú no. Ya, claro, sí, sí, tienes que otro sentido al mundo. Un par de cuestiones más contigo, Gaisca. Del 2018 aquí, la Euskadi, ¿qué? Joder, no ha llovido ni nada. No ha llovido ni nada. Hostia, en 2018 no sé ni siquiera si vine los cuatro días más montaje o no, porque yo me acuerdo que yo le daba cuando era chiquito mucho la tabarra a mi madre de que yo quería venir los cuatro días y yo no podía venir los cuatro días porque mi madre me venía y me decía no, tú no y te jode. Entonces, no sé si en 2018 yo todavía venía los cuatro días. El cambio más brusco para mí fue ese, porque aquí conseguí venir dos seguidos, solo yo llegar un día, el día uno a las ocho de la mañana y marcharme el día dos como a las ocho de la tarde, aprox. Pero ya la primera vez que vine los cuatro días ya fueron cositas, digamos. Y en este caso ya con el día de premontaje, porque la primera vez que viene cuatro días no viene cinco, viene cuatro. Yo creo que en 2019 viniste cinco. Yo creo que en 2019 viene cuatro. Y luego ya en 2021 viene cinco. Es una movida, es un cambio muy brusco y sí, si quiero, sí mola. La verdad que sí. Yo creo que te voy a ir despidiendo ya. Me voy despidiendo. Porque están ocurriendo muchas cosas a mi alrededor. Algunas que no estoy entendiendo. Entonces, si quieres contarme algo. O sea, quiero decir, la idea también de este Partinet para que nuestros oyentes se ubiquen es que vamos a ir haciendo pequeños apartes temáticos con diferentes personas. Pero eso no significa que tú no puedas venir a intervenir en cualquier momento. Hombre, yo vendré a intervenir en todo momento. Como membro de Euska Digital. Yo volveré para mi setup a hacer mierdas, pero voy a estar apareciendo aquí todo el rato. No te preocupes. Y voy a aprovechar a lanzar un saludo a mi tío Julen, que está en el chat viéndolos. Porque nos ve siempre. La familia. La familia es lo más importante. Totalmente. Al completo. El conector está un poco pocho. Sí, el conector está un poco pocho. No digo para que lo sepas que no te lleves susto. Ya, ya, ya. No, no, no. Que ya hemos tenido un pa. No hace falta que me lo jures. Euska Carmona tienes una tarea. ¿Ah, sí? Tienes dos tareas, de hecho. De hecho, tengo dos tareas. Una es ser el community manager de esta emisión. Así que voy a ir a ese setup a hacer mis tareas de community manager. Y la segunda es ir dando paso a las personas humanas que van a ir viniendo por aquí. ¿Les voy dando paso? ¿Qué quieres que les vaya dando paso? Básicamente ir gestionando que vengan. Ah, bueno. Eso puede ser. De hecho, te iba a decir que viniste una persona, pero ya ha venido. Así que... Ya ha venido. Creo que sé quién es esta persona. ¿Sabes quién es esta persona? Creo que no nos has presentado oficialmente, pero creo que sé quién es esta persona. Pues entonces... Creo. Vamos a la presentación. Yo iba a meter una pequeña música, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Coge el micrófono y ya sabes dónde está, Neno. O sea, yo quiero decir... No, no, no. No hace falta encenderlo. Ya lo tienes. Ah, vale, vale. Hola. Tienes unos cascos. Bueno, ¿ahí? Vale, tengo cascos. Bien, bien. Que no veía. El tipo unos cuantos años de radio... Pero escúchame, no te vayas, que te voy a hacer la presentación. Ay, claro. Gaisca diciendo no, me piro. No, coño. Ya le conozco. Me voy. Ya le conozco. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues aquí, Neno, paquete histórico por excelencia. No me han hablado ni nada de ti. Sí. Bueno. Compañero... Algún chiste mío leyó por Twitch de Euskart Digital. Alguna vez que en el chat puse por ahí. Sí, la verdad que sí. Tenía melena, creo. Imagínate. Y la verdad que... Yo no, ¿eh? Que también he tenido alguna vez, pero... Sí. Cuando vine a las primeras Euskart, por cierto, en alguna de las primeras veces... Corría el año 2005. ¿200? Creo. ¿Dónde ha quedado 2005? Pues hace 19 años. ¿Cuánto tenías en 2005, Gaiska? Uno. Me encanta. Me flipa. Me flipa esto. ¿A qué cámara estás intentando mirarte? Estoy mirando porque me he presentado a... No, no, ya sé que estoy ahí. Ya sé que te veo aquí con la ATEM. Me suenan estos cacharros también. Yo es que estoy mirando el proyector porque me he presentado a lo que están proyectando ahora mismo, que es de arte digital. En este caso es el concurso con inteligencia artificial de hacer canciones con una temática concreta. Me he presentado, he visto que están yendo en orden alfabético, con lo cual no creo que haya problema para saber cuándo me toca. El problema es que creo que me tocará pronto. Es una canción un poco de caca, con lo cual tampoco pasa nada porque es un poco sin más. Pero me hacía curiosidad ver qué tal se escuchaba. Pero como veo que no están obligando a la gente a escucharlo, lo cual también está bien para poder grabar y emitir este podcast programa, no pasa nada. No nos perjudica. Así que nada, por eso estoy bien a mirar por allá. Perfecto. Tendrías que haber añadido un cosa. Podcast programa cosa. 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 Podcast programa cosa. Pues efectivamente, Gaisca te voy a pedir que vayas a tus tareas, pero antes de eso, cámbiame el cable XLR, por favor. Y mientras, pues, vamos a charlar un poco. Bueno, Gaisca nos va a meter la cabeza aquí por medio. Sí, no te preocupes, porque sí, porque estamos en los dos planos, en el puesto. O sea, aunque cambies de cámara, creo que estamos... No, 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 a Gaisca se le ve doble, pero a ti y a mí se nos ve bien. Perfectamente. Así que estupendamente. Pues muy bien. Neno, ¿qué tal? Bien. La verdad es que no hemos compartido esta parte más de 10 minutos. Sí, que estuvimos charlando un ratito ahí en el patio fuera y poco más. Entonces, el qué tal es un poco genuino de cómo te va la vida, esas cosas. Pues me va muy bien. Muy bien. Ahora estoy disfrutando, porque estoy viendo a unos chicos que están viendo Ibai, bueno, sin más. Estoy disfrutando, a Ibai me refiero en Twitch, no es nada que esté Ibai por aquí. No, que disfrutan, sí, claro. Ya bastante, ¿no? Estaba Lesky y Pandarina, ahí Susana, ahí la Gusa Susana, Jolín, no me sale el nombre ahora. Bueno, la chica que está con Pandarina, etc. Y bueno, pues a nivel de streamers, que vaya, que no está mal, invitando ahí a gente. Y bueno, por lo que a mí respecta, a gusto y esperando a próximas parties también para seguir disfrutando, como la de Burgos, la de Navarra Land Party, que de donde también sabes que participo, bueno, también lo sabes tú bien porque tú también participas. Así que nada, nada, ahí con ganas también de preparar cosas y... Lo siento, Chiste Calibrosca Digital, participas. Oh yeah. No, 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 aquí, perdóname. A eso se le llama... Es que no le he presentado bien, porque hay una faceta que no he mencionado. Neno es el culmen del humor, o sea, tiene... O sea, dentro de las categorías del humor hay... Eso es mucho título, ¿eh? Hay una categoría propia que es el humor Neno. El humor Neno, efectivamente. Y el humor Neno lo que te provoca es un face palm increíble. Entonces... Sí, sí, de hecho ayer sucedió en el streaming de Pantallazo Azul, en la retransmisión del torneo de Carrera de Chapas, que participé en la final y no sé por qué se pusieron a contar algún chiste y yo conté el de por qué no hay wifi en el Vaticano. ¿Por qué? Porque es cónclave. Entonces, claro, ahí Alex Show, streamer ya también con bastantes años de carrera y demás, tuvo esa sonrisilla así y también se llevó la mano a la cara. Lo cual eso me produce placer interno. Efectivamente. Pues es un poco la dinámica con este muchacho. La verdad que generando disfrute allá donde va. También he sido staff de aquí o colaborador, como se quiera decir. También depende un poco tal, porque en la figura del colaborador se estaba cocinando, ahora ya está el colaborador como tal bien, bien, bien definido. A la parrilla. A la parrilla, eso es. Y no, siempre, o sea, un poco estaba ahí a los dos lados de la barrera y divertido. Se disfruta de otro modo, pero ya para eso me quedo en algo más pequeño como es una barra lamparty. Y... ¡Uy, que viene el airecito! ¡Qué gusto! Que me llega aquí el ventilador. Porque está Euskal, si algo tiene, está siendo el tema del aire... Vamos a abrir el melón, porque el año pasado y el anterior hubo algún... Espérate que Gaiska se lleva la silla y nos va a hacer levantarnos a todos. No, pues nos colocamos correctamente sentados, me refiero. Sí, vente para acá. Voy para ahí. Vente para acá. A ver si... Para aquí que me llegue. Aquí, a ver, bueno. Ponte más a la un mío. No me va a hacer aquí. Sí, sí, que estoy buscando... Ponte más tequita. A ver, ¿por dónde van? ¿Van por la M? ¡Ay, soy el siguiente! Vale, vale, bueno, pues nada. O sea, que te vas a ir rápido. No, no, tendré un poquito la oreja... Igual me quito un auricular de los cascos. Y suficiente. Tampoco se oye nada, eh. Ya no soy un cagarro, pero vamos, que... Más que nada, por si es que es una tontería muy grande. ¿Por dónde iba yo? Por el melón del aire. Ah, el melón. ¿Qué pasa con él? O sea, quiero decir... No voy a hacer la pregunta qué pasa con él, porque ya todos lo sabemos. Quiero decir, estamos todos en un sudor, pero... Es que este programa Podcast Cosa, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Diario? No, no, es solo hoy. Es solo hoy, especial Euskal Encounter 32. Entonces, el contexto, digamos, es que en los últimos años se ha notado un cambio bastante importante con respecto a los años anteriores en la climatización del evento. Hasta 2019 la recomendación era tráete una chaquetita porque como te pilla el aire debajo... Eso es verdad. ...te quedas cubito de hielo... Pajarito. Y desde entonces ha habido una temperatura bastante más elevada que entonces, ¿no? Y bueno, pues una queja bastante unánime sobre el aire acondicionado. Es verdad que la temperatura en los últimos años ha subido a nivel general, cambio climático, nos estamos cargando el planeta, bla, 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 etcétera. Es verdad, pero ha habido Euskal en las que la meteorología ha caído que ha hecho más calor y no se ha pasado este calor aquí dentro. De hecho, hoy la máxima creo que eran 26-27 grados y aquí dentro hay una humedad. De hecho, han hecho la web partyweather.org que está monitorizando cada hora y subiendo ahí la humedad y la temperatura. Y no lo sé, se escuchan cosas. Esa es que la rumorología llega a todos sitios y hay que cogerla siempre con pinzas. Pero como que, bueno, que al final es mucho dinero y se intenta no subir de golpe mucho dinero del participante, pues que, bueno, que igual no pueden ponerlo más de X. Porque sí que si 8.000 euros o una cosa así al día o una cosa así. No sé, rumorología que, bueno, pues yo la comento. Yo te diría que hay una parte de reumología que, bueno, que puede tener su cierto sentido. Ah, mira, aquí va la mía, la canción. Mira. No se va a escuchar, me va a quitar un auricular. Sí, que me decías. No, la verdad es que no. No, no, no. Aparte de que tengo música de fondo, no se va a escuchar. Hay una parte que puede tener sentido, es decir, este pabellón son 15.000 metros cuadrados, lleno de unas 4.000 personas así a ojo cuando está la open gun abierta, todavía más gente. Y sí que es cierto que esto tiene un coste de... Sí, sí, muy burro. De climatizar. A partir de ahí, en fin, se entiende que ese coste viene asociado al propio hecho de que se celebre un evento aquí. Y luego está la otra derivada que es la que se han movido ríos y ríos de tinta de un real decreto de medidas contra la crisis energética que establece que los espacios climatizados no pueden estar por debajo de 27 grados. Entonces, claro, la realidad es que la media, o sea, la gráfica está dando vueltas por la media, ¿no? Porque llegan las 7, 8, 9 de la mañana y en los termómetros marca 25 grados, pero llegan las 4 o 5 de la tarde y llegan algunos a marcar 30. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa, no? Y de quién es responsabilidad esto y toda la movida. Y luego está al margen el tema de las duchas con los chicos, que es otro tema. Eso también ha habido ríos de... Y puede estar muy relacionado también, porque al final... Más sudor, más necesidad de... Y entonces, pues es como cíclico, como la pescadilla que se muerde la cola con el tema de más calor, me quiero ir a duchar otra vez. Y el problema de la ducha, pues al final... Están siendo, creo que, 5 duchas para los chicos y otras 5 para las chicas. Al final han cerrado las del 3. Están ahora gritando aire, aire. Esto creo que es uno de mi grupo que empieza con la tontería para que le siga a la gente... Para hacer un poco el tonto, pero... Pero protestando. Pero una protesta sana. Sí. Siempre sana y siempre desde el respeto a la org y sin ganas. Porque luego escuchas auténticas barbaridades, que esas sí que no compartimos ni mucho menos. No, no, quiero decir, o sea, se puede lucubrar, se pueden hacer teorías. Lo que yo creo que también a cualquiera que tenga un poco de visión del mundo que nos rodea, le puede... Le puede... Por favor, por favor, estáis tapando una cámara. Es que de verdad. Están ahí, ahí, ahí. Es que de verdad. Sí, llévense el agua. Hay que enseñar cómo hacer el Twitch. Que digo que creo que hay otra cuestión. Si hubiera haces de luz láser por aquí, que es para... No, 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 no. Igual matas a alguien atrás. Acabas de recordarme un episodio que tuve con una persona y con un láser y no quiero volver a ello. Spoiler, bueno, contexto, los láseres aquí están prohibidísimos. Obviamente. Entonces, creo que es bastante obvio que, siendo un poco observador, se puede ver que este evento no es un evento normal. Véase, cuando se ha llevado este evento a sitios como Vitoria, en Vitoria tuvo dos sedes y en las dos sedes... Tres. ¿Tres? Sí, el Palacio Europa. Sí. La plaza de la arena. Y el polideportivo del Agua 03, en Jodimendi. En Jodimendi, no, perdón, en Sansomendi. ¿Qué año? 2019, prepandemia. Y no sé si... Tengo olvidadísima la nave contra 7. La zona de dormir era el nuevo frontón. Ah, mira. Sí, sí. Y no estuvo nada mal, la verdad, porque era diciembre, incluso llovió. Llovió, jolín, esto llovió fino. Nebó. Ah, oh. Y eso, y algunos de los cortos que hacen para los concursos, pues recuerdo que tenían ese elemento también ahí en los cortometrajes y en las actividades que se presentaban, lo cual fue divertido. Pero sí, sí. Así que han tenido esas tres sedes. Le voy a echar un ojo porque efectivamente... ¿Sesta edición? Eh, ti, 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 ti. A ver. Busca, busca. Sí, sí, porque centro cívico, LACUA. Sí, sí. No, LACUA, LACUA, LACUA. Tienes razón. El centro cívico LACUA está en una zona de LACUA en concreto que es la que está entre LACUA y San Somendi, básicamente. Sí, pues tiene el 0-3 ahí, será por el sector. Geografía vitoriana. Sí, ahí norte, noroeste. Pero para la izquierda, mirándolo en un mapa, para la izquierda de... Muy noroeste, muy noroeste. No para la derecha. No al lado del bulevar, sino para el otro. No, no, no. Bulevar norte, esto noroeste, muy noroeste, casi más tiendo para el oeste. Pues ponía el ARABEN CONTER como ejemplo de que no es fácil encontrar un sitio donde se albergue un evento de estas características. Y también dependiendo de la fecha, porque también ya sabes que el ARABEN CONTER ha cambiado, ha bailado de fechas muchísimo. Sí, sí, sí. Pero es iniciar un evento a las 4 de la tarde de un miércoles, no en esto, hasta las 5 de la tarde de un domingo. Y eso a las instituciones y trabajadores públicos es como que le chirría un poco. Bueno, a ver qué me van a hacer aquí ahora, tiene que estar pendiente, qué me van a tocar, quién va a acceder a qué, de la gestión del aire, de las luces, como pasó en las primeras grabas, que el aire, la luz y la calefacción solamente la podía poner una persona. Y la organización tenía que estar en contacto con esa persona, que es quien lo ponía, hasta que les daba ya un poco las llaves, entre comillas, para poder encender y apagar ya esa confianza. No sé, entonces, todo eso pues es un poco que cuando ya te asientas y estás ya en un sitio y ya tienes esa confianza con quienes lo organizan y no sé qué, bueno, pues es más fácil. Pero bueno, el ARABEN CONTER también facilita. Pero además, o sea, es más fácil, pero yo creo que es una relación también que tiene que tener un equilibrio y que ese equilibrio a veces es frágil, ¿no? Y hay algunas medidas que se toman de una parte, pero por la otra parte no puede haber una sobrereacción de decir, no, porque nos interesa seguir haciendo este evento y nos interesa que Sabino mañana a las 4 de la tarde diga la ARABEN CONTER 33 va a ser aquí, no sé qué fechas. Entonces, claro, los problemas existen. A mí me da miedo el Masorans. Hostia, buen melón, acabas de abrir. Sí, sí, es que también en Rumorología, escuchas cosas y te asustas. Sí, sí, a mí también me da miedo. Pero relacionado también con el tema del aire, me refiero al tema de Masorans, hila, cose los hilos, más o menos. Ya, 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 ya. Y bueno, pues el tema es que, como ya sabemos que Euskartel ha pasado por tantos procesos, que si Masmobile, que sea Masmobile, luego le compra a Orange, que si La Fusión, que si tal, que si cual. Pues bueno, habrá que ver. Nosotros, desde luego, no tenemos muchísimas menos información que lo que nos pueda decir. Y si mañana Sabi no asegura fechas, como lo vienen haciendo los últimos años, pues estaremos tranquilos porque creeremos que está en esa garantía de que habrá. No así como sucedió con la Arava Encounter y, bueno, y menos con la Group of Encounter, que, pues ahí, bueno, se pudo aprovechar el tema de la pandemia y cuando les apretarían para decir, oye, no se va a poder hacer esto, pues bueno, pues ya una cosa llega con la otra y, bueno, y se paró, ¿no? Yo creo que irá por ahí. Pero el tema de la Euskartel, pues habrá que ver. A mí me da miedo, porque ya sabes cómo son las empresas tan grandes con el tema de los proyectos. A ver, son 32 años que lleva este evento. No ha sido así y ha crecido muchísimo y ha habido muchísimos cambios. Pero aunque las LAN parties como tal sean algo que podríamos decir han pasado de moda, entre comillas, aunque sigamos haciéndolas como staff y como participantes. El pico de popularidad pasó. Eso está claro. Aún así la Euskartel se ve que está volviendo a cifras muy buenas, por ejemplo, este año, mejor que el año pasado. Sí. Y también se llenó muy rápido, con lo cual lo que quiero decir es que es un evento que a la empresa que más pasta tendría que poner, que supuestamente también los que tienen que ganar, porque para algo son los que ponen la pasta y a ellos les interesará también conseguir clientes, etcétera, tendrán que valorar y darse cuenta que, jolín, está bien. Este evento está bien, este evento hay que mantenerlo y este evento hay que apostar por ello porque nos viene bien. Y que no lo contrario de decir, oye, esto, prefiero gastarlo en esto, otro. Y cuando hay tantos cambios y tantas cabezas pensantes arriba que no les gusta una cosa o no la entienden o no sé qué, pues puede pasar cosas que no nos gusten para disfrutar este evento. Habrá que ver. Pues ya para acabar, Neno, Navarra Land Party. Navarra Land Party, de 5 al 8 de septiembre. Perfecto. La UBNA, el polieportivo de la Universidad Pública de Navarra. Las inscripciones las tenemos abiertas. Las inscripciones están abiertas desde hace, creo que un par de meses. Perfecto. O sea, este año nos hemos adelantado una barbaridad. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Bueno, recordar que hay piscina para su uso y disfrute. No 24 horas, pero está ahí. Sí. Y que luego intentamos hacer una experiencia que sea divertida, aunque luego nos quieran odiar porque pongamos muchas tonterías, etc. Es lo que toca. Así que invitar a todo el mundo, todas las personas que les interese y quieran pasar un buen rato. O como hacemos también muchas veces nosotros, que es, oye, nos juntamos en esta parte y nos vemos en los amigos con los que nos vemos o no nos vemos tan a menudo. O a veces sí, pero en un contexto de juntarnos, echar unos vicios y tomar un cacharro y charlar. Que muchas veces es lo que se hace también aquí en la Euskal Encounter. Estas dos últimas noches yo he salido fuera, hemos estado charlando, tomando algo, jugando las cartas y reflexionando. Como se solía decir antiguamente, arreglando el planeta, ¿no? Sí, arreglando el mundo. Arreglando el mundo, eso es. Y, oye, es otra cosa más. Es como quien se va al bar a tomar un cacharro y charlar, pues bueno, pero en una party donde además tienes actividades y torneos y videojuegos con cosas que nos gustan. Así que Navarra Land Party, pues es un motivo más que grande y que está aquí al lado. Estamos ahí muy cerquita de Euskadi y es Euskal Herria también, ¿no? O sea, que bueno. Que no hay excusa para no ir. Pues nada, Neno, como siempre te agradecemos. ¿Cuántas horas vas a estar aquí cuando tienes este programa Podcast Cosa? Lo que dure, la verdad es que se me está acumulando un poco la plancha por aquí, pero... Sí, no, ya veo por ahí que tienes ahí, bueno, a ver qué tal, espero que sea un agradable experiencia para la persona que viene por aquí ahora. Sí, sí. Nada, pues que sea, que termines muy bien, que estés a gusto y cualquier cosa que tú me avisas, que sea por charlar, ya sabes que a mí me encanta charlar. Perfecto. Muchas gracias, Neno. Nada, a ti Inigo y a disfrutar. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. 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 Pasadas ya las 11 de la noche, 11 y 10, continuamos en directo en la sintonía de Euskadi Digital, en Twitch.tv barra Euskadi Digital, leyendo vuestros comentarios y viendo que podemos comentar también aquí en este Party Night, en esta edición número 32 de la Euskadi Counter y tengo conmigo probablemente al participante más joven de Party Night y a su padre. Entonces, no sé qué proyecto. Sí, sí, es que estoy un poco raro, Roberto, ¿qué tal? Yo creo que Íñigo tiene más sueño que tú. ¿En serio? ¿Verdad? Sí, seguro. Lo vamos a mandar a la cama, se va a poner Ibai a hacer la Party Night. Ibai, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Cuánto llevas en la Euskadi? ¿Tu tercer día, cuarto? ¿Viniste el jueves, no viniste el jueves? Hoy es mi tercer día. Hoy es tu tercer día, o sea que has estado jueves, viernes y sábado. Sí. ¿Qué tal la experiencia por el momento? Bien. Bien, te está gustando. ¿A qué dedicas el tiempo libre, amigo? A jugar. ¿A qué en concreto? No sé. ¿Qué juego estás jugando? O sea, tú te pones delante del ordenador. ¿No? Sobre todo a Roblox. Sí. Sí. ¿Y qué juego juegas en Roblox? Porque yo me pierdo. ¿Ese de los tiburones? ¿Qué es lo que hacían? El Logs Fruits juego. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Logs Fruits. Ese no es el de los tiburones. El de los tiburones es otro que capturáis tiburones, ibais en lancha. Pero ese yo no lo juego mucho. Ah, ese ya lo habéis pasado. Que las modas pasan cada hora. Ah, o sea, espérate, que me lo tienes que explicar un poco para mí. ¿En Roblox hay juegos? Sí. ¿Hay diferentes modos de juego? ¿Cómo es eso? Hay muchos juegos. ¿Fácil? Fácil. No, no. Es que yo pensaba que Roblox sea como Minecraft, que construías y ya está. Pero se ve que no. No. ¿Sabes de qué va Roblox? Roblox va de comercial. Ah, sí. Porque es lo que más hacen. Yo es lo que más les veo. En Roblox van entrando en juegos y ahí van consiguiendo coleccionables, ¿no, Ibai? Sí. Y luego os vais al lobby. ¿Se llama así? Sí, a ver. Y ahí os dedicáis a comerciar con la gente, ¿no? Pero eso es en algunos juegos solo. Ah, vale. Y ahí, bueno, pues os cambiáis cosas por dinero, etc. Pero el dinero de Roblox, ¿no? ¿Dinero de mentira? Sí. De momento. Dinero de mentira. Tiene que ser dinero de mentira. La verdad es que esto yo es un mundo que no estoy ahí. Ibai te puede conseguir que él está trabajando para conseguir dinero en Roblox. ¿Cómo es eso? Los puntos de Microsoft. Los puntos de Microsoft. Pero, ¿por qué te...? O sea, ¿qué es lo que hace que te den puntos? ¿Qué haces para que te den puntos? Entrar en unas... La web, ¿no? De Microsoft... Microsoft Rewards. Microsoft Recompensas. Ah, fíjate. Y ahí entra Ibai todos los días y todos los días hace las tareas que le piden, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te dan? Puntos. ¿Puntos de Roblox? No, de Microsoft. Entonces, ¿cómo llegas de los puntos de Microsoft a los de Roblox? A tener dinero de Roblox. Pues que por 3.000 puedes conseguir 200 Roblox. Ah, mira. Y así es como estoy explotando a mi hijo para que tenga dinero de Roblox. Euskadi Digital no fomenta... La explotación infantil. La explotación infantil, efectivamente. Se me traban las palabras, oye. Es cierto. Y Roberto, ¿tú qué tal? Bien, bien. Este es mi primer año con hijo. Es tu primerito día con hijo. Y es como si hubiera venido a la Vescar de nuevo. Pero no es la primera vez que Ibai viene a la Euskal, ¿no? Sí. En modo full Euskal, sí. A lo mejor antes había venido alguna vez al Open Goon y tal, pero no la había traído tanto. Pero claro, ahora ha venido con el ordenador, ha venido con la tienda de campaña, ha venido con todo. Y eso sí que me ha molado. Sí. De hecho, tú, antes de que fuéramos a la Euskal, me dijiste cuál era el plan de la Euskal. ¿Cómo creías tú que iba a ser la Euskal? Desayunar, jugar, comer, jugar, cenar, jugar, cenar, dormir, dormir. Comer, desayunar, jugar, comer, jugar, cenar. ¿Y al final cómo ha resultado ser? ¿Así? Pero durmiendo muy poco. Sí. Sí, lo de dormir muy poco es denominador común, efectivamente. O sea que volviendo a experimentar otra vez esas sensaciones de las primeras parties. Sí, de hecho, yo le decía a Ibai que yo vine en 1997. ¿1997? Sí. Aquí todo era campo. De hecho, no venías ni aquí. De hecho, no era aquí, era Andonosti. Sí, sí. Y claro, yo vine de Torla Vega y no tenía ni tienda de campaña ni nada y me acoplé con unos amigos que iban desde aquí, desde mi blog. Y claro, Ibai me pregunta cómo decía yo si no me duchaba, si no. Y claro, no, no, no me duché, claro. Ni dormí. Estuve los dos días de la parte aguantando como un jabato. Estamos haciendo en este programa un poco de volver al pasado porque Party Night es algo que nos gusta mucho hacer. Pero la verdad que no hemos podido hacer desde 2018. Y nos gusta mucho también echar la vista atrás y decir cómo hemos cambiado. De hecho, incluso yo ahora mismo haciendo el Party Night estoy notando este Party Night muy distinto al Party Night anterior. No menos interesante. Te está costando más. No, 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 no creas, no creas, porque aquel también, pero no menos interesante. O sea, quiero decir, la charla está siendo muy constructiva, pero tiene otro tono, tiene otra historia, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco la misma. De 2018 para acá, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado una vida? 2018 para acá ha cambiado muchísimo. Bueno, no sé si llega a entrar el sonido de fuera, pero la gente está bastante en contra de la IA y en este caso estoy bastante de acuerdo. Ahí tenemos uno de los cambios, ¿verdad? Sí, de hecho, en la rueda de prensa de la EUSCAL se anunció que ya para el año que viene la IA iba a ser ampliamente aceptada como una herramienta para los concursos de arte digital, de creatividad digital. No para bombardearnos a canciones. Bueno, a ver, si las canciones se hacen con IA, pues también. Las nuevas generaciones están hablando. Sí, sí, sí. Paremos de escucharlas. Todo esto se resume un poco en un tuit que se ha hecho muy viral y que la verdad es que yo no recuerdo de quién era, pero que venía a decir que quería la IA para que me fregase los cacharros y me lavase la ropa y yo dedicarme a hacer música y arte. Y no al revés, que es lo que está ocurriendo. Y hacer demos, ¿no? Antes a las 10 ha sido la sección de Demo Zen y ha habido apenas 5 intros y 4 demos y muy escasitas. Sí. Y eso en 1997 no pasaba. Es una de las cosas que más ha cambiado. De hecho, hace un rato, hablando con otro grupo, también las dinámicas de grupo han cambiado mucho porque incluso los grupos que estaban más orientados a la creación, al venir y hacer cosas, ahora están muy en el jugar y creo que prácticamente todo el mundo a nuestro alrededor, salvo yo, probablemente, en algún momento y Fran Blanco, que tampoco ha jugado creo que a nada, pero es ver cualquier pantalla y en cualquiera hay un juego. Y eso, pues, es un cambio muy gordo. Un Gandalf. Ah, sí. Es lo que no ha cambiado, ¿verdad? No recuerdo, yo en 1997 no recuerdo a Gandalf, obviamente. No, no, no. Esto es posterior. Sí. Pero ya lleva muchos años. Yo Gandalf lo sitúo creo que en 2012 o 2013, por ahí, porque sí que hay cosas que han aparecido en años concretos. Pues, pues, esta noche probablemente haya un grupo numeroso de personas que cojan su silla, se vayan enfrente del escenario principal y la hacen en protesta porque no hay aire acondicionado. Ibai, ¿vas a coger la silla y vas a ir a ver en protesta? Aquello se creó en 2008 y desde entonces, ¿no? ¿Qué pasa con el aire? Estamos buscando también un poco la respuesta porque Neno, que ha sido el invitado anterior, nos ha puesto un poco sobre el aviso de muchas cosas, pero vamos a utilizar esto también un poco como colmena para colectivamente encontrar la respuesta que pasa con el aire, porque seguramente la respuesta no la vamos a saber. Bueno, mira, antes he visto además en la Oscar algo que no he esperado a ver nunca, y es una charla conspiranoica, o sea que es otra cosa que también ha cambiado. Aquí antes se respetaba la ciencia y se ve que ya no, así que si nos ponemos... En Encontrarte V, ¿no? Exacto, exacto. Así que si nos ponemos conspiranoicos, pues mira, podemos pensar que en realidad lo que quieren es acabar con las grasas de los frikis, y se han convertido la Oscar en una sauna encubierta en la que extraer nuestros sudores y alimentar a una raza extraterrestre que es... Un lago. Un lago. Un lago. Debajo de la Oscar hay un lago de sudor que ha transpirado y que unos extraterrestres venidos de Andrómeda es su forma de alimentarse. Sí. ¿Qué os parece como teoría? La verdad que... Real. Sí, puede ser. La verdad que yo en toda esta explicación que has hecho solo he pensado en una cosa, que es que sudar viene bien porque te limpia los poros y te esfolia y todas estas cosas, incluso puedes llegar a adelgazar. Entonces, igual todo esto es una publicidad encubierta de una empresa de saunas. Puede ser. Estamos, estamos llegando al... La verdad está ahí fuera. La verdad está ahí fuera. ¿Qué tal vais con charlas con Aita? Tenemos mucho podcaster aquí últimamente. ¿Qué tal vais con charlas con Aita? No sé, te puedo decir, Ibai. Hemos salido en el periódico y todo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Nos había venido una persona y nos había dicho. Sí, el primer día vino un periodista del Deya, ¿verdad? Sí. ¿A casa? ¿Haceros entrevista? Al puesto. Ah, vale. Aquí, al puesto de la Euskal. Hoy, vale. O sea, que yo estaba imaginando que antes, unos meses antes de esto, o sea, hoy os ha venido un periodista al puesto y os ha... O sea, este. Antes de ayer. Este, eso es. Durante esta Euskal y os ha hecho unas preguntas y luego habrá venido un fotógrafo para haceros unas fotos, ¿no? Sí, pero ha visto que Ibai salía guapo, pero su padre no. Lo han dicho, vea. Esta no. A ver, tampoco... O sea, que habéis tenido ahí esa pequeña reseña. Hemos tenido una reseña. El podcasting está saliendo en los medios generalistas gracias a la Euskal. Este es el año del podcasting. Totalmente. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Después de tantos años del podcasting yo creo que este es el bueno. Pues sí. Y mira, hablabas de cosas que han cambiado y otras cosas que también han cambiado es la concesión al entretenimiento, ¿no? Ayer tuvimos el factor Euskal, que creo que es algo que está bien. O sea, vale, no es técnico, no es de morseño o lo que sea, pero bueno, es gracioso, es divertido y la gente se quita traumas, se quita vergüenzas y todos nos entretenemos. Perdóname, me estoy despistando porque es que hay un griterío alrededor que lo oigo con los cascos y sin los cascos y no entiendo. Estoy muy desubicado y no entiendo qué está pasando, ¿no? Decías que se ha dado un poco al entretenimiento. Sí, sí, sí. Y entonces, otra de esas cosas que antes había era el lanzamiento de disquetes, ¿te acuerdas? Sí. Y luego cambió por lanzamiento de CDs. Sí. El lanzamiento de USB ya no, porque no tienen forma aerodinámica. No, no, yo he visto por ahí que en algunos otros sitios se hace lanzamiento de servidor. Lo que pasa es que los muchachos, sobre todo los muchachos que participan en el lanzamiento de servidor ya están un poco más mazados porque hace falta poder mover eso. Hay que ser muy vasco para eso, sí. Sí que es cierto que, si no recuerdo mal, creo que aquello se quitó también a raíz de algún incidente con algún CD que fue a parar donde no debía. Entonces, riesgos, el departamento de riesgos de LiveScore & Counter dijo, no, no, no podemos seguir con esto, ¿no? Cierto. Y entonces, en consecuencia, ahora lo que hay es el campeonato, por ejemplo, de chapas. Si estás ante ti, ante el flamante campeón de este año, el campeonato de chapas, gracias a la inestimable ayuda de Ibai, quien me envió toda su suerte. Un aplauso, por favor. ¿Verdad? Un aplauso. A ver, a ver, ¿tienes? No, no, no. No, muy mal. O sea que chapas. Chapas, chapas. No me esperaba yo esto, que volviéramos a jugar al chapas a los casi 50 años. No, la verdad que he hecho tampoco. Pero además de, pero es que, no sé, explícame cómo fue el campeonato. La culpa es del podcasting, como siempre. A ver, a ver, cuéntame. Sabes que el que organiza el torneo de chapas es nuestro buen amigo y, por desgracia, poco podcaster actualmente, es Orchi. Sí, sí, sí. Exacto. Y vio que le faltaba gente y nos pilló por el camino y nos juntamos para ayudar, para completar. Y, bueno, pues oye, mira, uno tiene un talento natural que no conocía y hemos ganado. Y, fíjate, le tengo que pedir a la producción de este programa que nos busque a Sorchi y nos lo traiga, porque, de hecho, tengo un contacto cercano con él, pero no le he dicho que íbamos a hacer nada de esto, pero sí que quiero echarla con él también. Pues, si hablas con él, échale la bronca por no grabar. ¿Por no grabar? O sea, pues... Tienes que grabar, pues. Escúchame, esa bronca ya se la eché allá por 2015 en la primera de Arapa en Kunter y de ahí ha ido a menos. O sea, que creo que un poco mal. Sí, es cierto. ¿Grabamos más en charlas con Aita que él? Sí, la verdad que sí. Lo que os queda de party, ¿cómo lo vais a pasar? ¿Al Roblox? Sí. Sí. ¿A qué hora te vas a acostar hoy, Ibai? Si se puede, dos horas más tarde que ayer. ¿Y ayer cuándo te acostaste? A las 4 y 11. A las 6 de la mañana. 4 de la madrugada. Sí, pero quiero decir, si es dos horas más tarde, hoy quieres irte a las 6 de la mañana a dormir. Sí. Bueno, oye, a mí mientras... ¿El muchacho tiene cuántos años? 11 casi 12. 11 casi 12. A mí, mientras la próxima semana se pase toda la semana durmiendo, no hay problema. Recuerdo, me está viniendo a la memoria la primera vez que yo me pasé una noche entera en este evento, que si no me fallan las cuentas, creo que fue allá por 2011, ya pasado, que me pasé la noche del sábado o el domingo despierto toda la noche y todo el día. Y llegué, bueno, me recogieron a las 5 de la tarde aquí, tenía que ir a Vitoria, en esa hora de viaje me quedé dormido, subí a mi casa, me metí en la cama, amanecí, creo que fue a las 7 de la tarde del lunes, y cené, me metí a la cama y luego ya el martes normal. O sea, fue una excepción. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Ibai este domingo, cuando volvamos a casa en el coche, va a caer y ya el lunes y eso le recuperamos. Pues así es. Roberto, Ibai, un placer haber compartido con vosotros este cachito de Party Night, pasadlo muy bien y nos escuchamos en los podcast. Muchas gracias, Íñigo, a ti por tenernos aquí. Agur. 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 Party Night continúa en directo en la sintonía de Euska Digital y bueno, pues ya veis que los invitados van pasando uno tras de otro. Bueno, he visto una jarra vacía, eso quiere decir que hay mucha sed, ¿verdad, Fran Blanco? Muchas en el mundo y vamos a tener que evitar esa sed. Y en esta parte también. Exactamente. Me encanta el setup que hemos puesto porque al invitado se le ve doble. En fin. El invitado vale por dos, claro. Me pillas de todos los ángulos. Efectivamente. Sergio, ¿qué tal? Pues bien, muy bien, muy bien. Acércate más en micrófono, por favor. Hemos disfrutado mucho de esta Euska al final. Hemos disfrutado, bueno. Sí, sí. La verdad que sí, ¿no? Sí, no, no, mucho mejor de lo esperado, ¿eh? Mucho mejor de lo esperado. O sea que cuando se cumplen las expectativas, guay. Sí, 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 veníamos con un poco miedo respecto al año pasado tanto por el puesto de Retro Euskal, que al final habíamos tenido pues una disminución del espacio útil respecto al año pasado. Pero bueno, lo hemos puesto ahí bastante bien. Ha habido varios torneos que han tenido bastante aceptación, la verdad. Y luego hicimos el podcast también de la hora retrona después de 10 meses. Y la verdad que gracias también a tanto lo que es la gente de la Euskal Encounter como la gente del Pixel Perfect Podcast, pues nos han ayudado y hemos vuelto a grabar después de 10 meses. Qué bien, qué bien. He de decir que habéis vuelto a grabar después de 10 meses, no porque yo no os haya ofrecido el estudio de Euskal Digital varias veces con ayuda técnica, pero no, no, no. Ha sido más tema de situación, de cada uno de los dos que solemos hacer el podcast. Aprovechando la ubicación, ¿no? El decir, bueno. Sí, bueno, pues ya que digamos que al haber adquirido el compromiso de hacer en Retro Euskal un podcast desde hace ya, pues yo creo que ya llevamos 4 o 5 años, pues dijimos, hay que volver a hacer. Y entonces, pues bueno, de alguna forma ha sido una especie de obligación, pero ha salido bastante bien, porque no había ni una línea de una escaleta, ni nada de eso, ni un guión, ni nada. Ha sido todo... Todo al estilo de la hora retrona. Y ha funcionado, sí, sorpresivamente bien. Así que vamos, bastante contentos en ese aspecto. Es decir, bueno, nuestros espectadores en Twitch lo han visto, que según te has sentado, has empezado a señalar todas las cosas que hay aquí delante. Sí, no, no, estoy sediento de aprender un poco del maestro aquí que tenemos. Maestro, de maestro nada. Sí, nosotros es que al final el podcast lo grabamos con los medios que no es más que un micrófono y un Macintosh. Bueno, oye. Y... pero claro, luego es cierto que a veces, digamos que la pos-edición, que luego el polvo de reeditor, que en este caso soy yo, pues tienes que meter, si quieres hacerlo bien, pues cansa bastante. Y al final, pues muchas veces los programas a nivel técnico no están, vamos, ni una décima parte de lo que hacéis vosotros. Tanto con, vamos, con cualquier podcast, con Game in Room, con Seren Sear, etcétera. ¿Qué trabajo me da Game in Room? De verdad, también te digo. Bueno. A veces es un sabotador. Mira, ya que estamos, vamos a aprovechar la cuña de... Aquí también voy a meter a Fran Blanco, porque, Fran, seguro que te habrán preguntado 58 millones de veces aquello de... ¿Qué es lo que hace falta para grabar un podcast? Bueno, de modo, alguna charla se ha quedado sobre grabar podcast y tal, pero bueno, un podcast en 2009, ¿no? Era simplemente un micrófono de los de 2 euros de la tienda de informática, el ordenador, Windows Mac y Audacity, porque yo soy de la vieja de escuela y con el paso de los años siempre me ha gustado Audacity. Pero bueno, yo creo que eso es lo básico, ya después las cosas son más accesorias y lo que sí es cierto que a día de hoy, si no tienes un micrófono de condensador, de no sé qué historia, pues parece que no eres podcaster o no tienes el carnet de podcaster. Sí, a ver, nosotros en cierto momento empezamos con los micros del SingStar y durante creo que 5 años estuvimos grabando con ellos y pues bueno, a veces es que no acertabas ni que luego te pegaras una pecha con el Audacity a arreglar tonos y voces y ruidos. Y bueno, ya hace unos años compré un micrófono de estos, un Blue Yeti y más o menos con ese, como solo hemos grabado el podcast siempre frente a frente, lo pongo en medio de los dos y ya está. Pero claro, no... Bueno, a ver, es un micrófono omnidireccional que está bastante apañado y bastante bien. Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que el problema es que yo tengo la voz bastante más baja que mi compañero, que Martin, y él habla mucho más alto. Entonces, muchas veces ni siquiera es algo, digamos, simétrico, sino que el micrófono sistemáticamente está como 10 centímetros más cerca de mí que de él. Sí, sí. Y bueno, pero bueno. Pues mira, así aprovecho la cuña y luego esto cuando me pregunten remito a los próximos 15 segundos para grabar un podcast. Bien, dos personas y que luego haya opción de editar multipista y toda la movida, tarjeta de sonido, la UMC222 de Behringer, dos micrófonos y dos cables XLR y ya está. Y un ordenador normalito. Lo que me recomiendas es que vaya vendiendo el Blue Jet y ese, ¿no? No, porque te puede ser útil para ciertas cosas, pero si tienes 150 euritos de presupuesto, pues es un poco la vía a seguir. Me lo apunto, me lo apunto. Y aparte de eso, ¿qué tal? Porque me has dicho retroeusca, bueno, menos espacio, pero bien. ¿Cómo lo he tratado? A ver, la verdad que a pesar de que en su momento el espacio era casi la mitad de lo del año pasado y tuvimos que quitar cosas, ya una vez que vinimos aquí, digamos que al final hemos conseguido aprovechar mucho el espacio y de nuestro plan inicial hemos tenido solo que recordar cuatro puestos de juego, pero sí que es cierto que al estar en esa ubicación, por un lado hemos tenido una temperatura muy buena, o sea que al final, estar ahí al final tantas horas muy bien y luego sobre todo el tema de los torneos, la verdad que la gente ha respondido bastante. Hemos tenido hoy, por ejemplo, un torneo de Tetris, además de un Tetris versión rusa, porque fue el primero que... Sí. Y hemos estado 10 personas también. Luego hicimos de Daytona USA, un torneo de Daytona USA con volante, que también la gente salió bastante contenta. Unreal Tournament, que eso... Bueno, en los torneos que haces, aunque tú crees que va a ser así, luego te das cuenta de que las cosas no son así. Y es que en Retroscal solemos poner unos manteles negros encima de las mesas, ¿no? Y ahí ponemos los equipos. Sí. Y cuando vinieron a jugar a Unreal Tournament, directamente el mantel lo quitaron y pusieron ya el ratón directamente sobre la mesa, porque claro, funcionaba mejor. Ajá. Y era curioso porque luego los manteles los echaron, pero sobre su mano. Bueno, con lo cual tenías... O sea, estaban jugando como si metes debajo del mantel en la mano y hicieras listos. Y claro, además mostraron tal nivel que fíjate que yo les pregunté de forma inocente, pero ¿seguís jugando este juego, no? Me dijeron que va, que va. Lo que pasa es que éramos unos viciados y la memoria muscular pues es lo que tiene. Claro. Y nada, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad es que me alegro a Retroscal. Es uno de esos rinconcitos de la Euskal & Counter que siempre han estado ahí, que es una iniciativa altruista, sin ánimo de lucro, que lo único que pretende es mantener vivo el legado que nos han dejado las generaciones de consolas y de ordenadores anteriores y es un sitio... Yo creo que por ahí ha pasado todo el mundo en el sentido de que... Sí, ha habido mucha gente más de diferentes edades. Luego también muchas veces igual dices, va, estos juegos tan antiguos, ¿no? Pues igual para los niños que están acostumbrados a cosas más modernas y así. Y qué va, qué va, para nada. A veces es una pasada, los chavales jovencitos, digamos que no sé, no tienen como ese no querer jugar, sino que se ponen con estos juegos tan simples, ¿no? De alguna forma. Y bueno, yo he visto hasta padres que han tenido que decirle venga, vamos, vamos, que ya vale. Y o sea que al final engancha y sí que está muy bien. Sí que hemos tenido, por ejemplo, una baja, se nos ha estropeado un equipo, un McIntosh Classic. Pero bueno, es lo que pasa en estos eventos. Están luego, pues como quien dice, 12 horas al día, más o menos de 10 a 9 de la noche, 11 horas. Y siempre hay alguna baja porque son ya cacharros que tienen 30, 40 años y bueno. Estamos haciendo un poco el topic de, bueno, el hilo conductor de echar 6 años la vista hacia atrás desde el último Party Night que hicimos en 2018, en estos puestos también, pero bueno, pues en una party que necesariamente era distinta a la que es ahora. ¿Cómo ha cambiado Retro Euskal también en estos años? Pues yo creo que, a ver, yo creo que más o menos hemos sido bastante continuistas en ese sentido. O sea, al final la filosofía de Retro Euskal es que celebra aniversarios. Con lo cual, por ejemplo, este año ha sido el 40 aniversario del Amstrad CPC. Y entonces, gracias a, digamos, esa regla, de alguna forma, es bastante más fácil el ir haciendo diferentes ediciones. Siempre metiendo pinceladas nuevas, siempre intentando no repetir contenido, porque además en algunos aniversarios siempre, por ejemplo, podría ser este año el aniversario de McIntosh, pero también ha estado en CPC. Luego sí que es cierto que, desgraciadamente, pues no podemos meter todo lo que quisiéramos, porque siempre, todos los años siempre hay alguien que te diga, ay, pues no me has traído una amiga, o dónde está el MSX, o, por ejemplo, fíjate, ha venido un niño que no alcanzaría los 8 o 9 años y nos ha preguntado a ver si teníamos el Lemmings. Que yo me he quedado alucinado. Y de hecho ha venido con su hermana y, ¿no tenéis el Lemmings? O sea que, eso es que algún padre, porque el Lemmings es un juego para que os hagáis una idea del año 91. Sí, sí. Pero, bueno, o sea, siempre te encuentras así cosas sorprendentes, ¿no?, de alguna forma. Y, bueno, intentamos, ya te digo, salir una línea continuista. ¿Qué ha cambiado? Pues no lo sé. Quizá que nosotros somos más mayores, que a veces hay menos gente para hacer ciertas actividades. Y, bueno, este año sí que es cierto que hemos andado un poco tarde en ese sentido y, por ejemplo, las charlas igual nos han fallado este año. Que desgraciadamente, pues no hemos podido... No ha habido margen. Es difícil, porque luego, además, también son malas épocas. Porque al final la Euskal se concentra, son las últimas semanas de julio normalmente. Y nos ha pasado que es que justo estoy de vacaciones esa semana y tal. Pero, bueno, nosotros lo seguimos intentando. Bueno, Fran Blanco, yo te diría que Retro Euskal es... Le pregunto a él, porque tiene dilatada experiencia en las parties del resto de España. Sí. Que Retro Euskal es algo bastante singular, ¿no? Que en otras parties no hay esos... O no había, porque ya estamos hablando de parties pretéritas, pasadas, que ya están muertas y enterradas, ¿no? Pero que no había esos huecos para ese tipo de cosas. Está claro que al ser la Euskal Encounter, digamos que un evento que no tiene tan... Bueno, no tiene ánimo de lucro y tal, deja hueco a estas cosas, ¿no? Y sí es cierto que en parties ya extintas, como Campus Party o algo así, no había hueco para esto y demás. Era todo muy comercial y si no es comercial, pues fuera. Y entonces, pues bueno, siempre está bien que haya este hueco para iniciativas como Retro Euskal. A ver, de alguna forma además estás mostrando la informática y los sistemas que había hace tiempo y quieras o no, lo que hay a día de hoy es una evolución, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de no olvidarse de... Bueno, y sobre todo en esta party, ¿no? La Euskal que nació como una Euskal Amiga Party. Que la amiga ya, pues yo creo que si hay alguna amiga entre estos 5.000 participantes, igual es uno o dos como mucho. Entonces, de alguna forma, pues me parece que, pues digamos, saber de dónde venimos está muy bien. Y bueno, ya te digo que además la Retro Euskal empezó de forma muy casual. Sí, sí, sí. Y aquí estamos. Y aquí seguimos. Bueno, Sergio, te tengo que dar las gracias por venir y por... Qué encantado. Extensivo también a todas las funciones de Retracción porque sigáis manteniendo Retro Euskal y sigáis trayendo ese cachito de la historia para que no nos olvidemos de ella. Muchas gracias. Esperemos que el año que viene haya más todavía. Ojalá. Salud dinosaurio. Yo, me encanta. Me encanta. Gracias. Re�vararse. Teеспaco. Odama cub aldona. Ya bueno. Vamos careful, díbelto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es el momento de recibir a una persona probablemente conocida por muchos de los que nos veáis y escuchéis. Y que también, como estamos haciendo este hilo de los cambios desde la última vez que hicimos Party Night en 2018, pues es una de las personas que ha impulsado, que ha estado ahí en uno de los cambios de la Euskal Encounter. Él es Alex Show. Buenas noches. Muy buenas. Encantado de conocerte, lo primero, porque la verdad que estuvimos haciendo, Euskal Digital estuvo haciendo algo de un podcast en directo en 2000... Uy, ya se me van las fechas, en 2022, si no recuerdo mal. Hace dos años. Hace dos años. Y pues no tuvimos tiempo para charlar, pero la verdad que en los últimos años ha sido un poco el sector del streaming, el área de streaming ha sido un poco la estrella de la party, ¿no? Por necesidad y porque también es interesante. Sí, desde luego yo recuerdo claramente cómo había trabajado después de yo retirarme como jugador. Me han llamado de caster de mil sitios y recuerdo ir a Game Goon como caster y demás. Y es en 2019, después de varias Game Goon ya gestionando el Palacio Europa, etcétera, que me dan el toque para... Oye, tío, tú haces esto, nos gusta, podíamos hacer una cosa guapa con streaming y llevar esto al siguiente nivel, pum, pandemia. Lo que iba a ser un extra, de repente se convierte forzosamente, como tú decías, pues en la única ventana que había para conectar aquí a los 4.000 que estamos hoy aquí. Entonces, pues de forma forzosa cogimos un volumen que ahora, pues evidentemente streaming no es lo mismo ahora que en medio de la pandemia, y estamos dándole forma y es un área de las, probablemente por ser novata, de las que más cambia de año a año y que más estamos con esa hambre, ¿no? De acertar con la forma que tiene que tener. ¿Cómo fue la Euskal de 2020 el irse a Yurreta, donde empezó el evento y montar en un tiempo récord? Porque fueron, desde que, del confinamiento hasta julio, fueron cuatro meses mal contados, montar un evento de lo de siempre, pero de otra forma. ¿Cómo es aquello? Mira, te va a gustar más y te respondo el Gipuzkoa Encounter. Sí. Porque yo hice un E-Encounter, que es una lamparte chiquitita en Eibar, en Gipuzkoa, el 28 de febrero, si no me equivoco, de 2020, y el 8 o el 9 de marzo nos encerraron. Sí. Vale, pues dos semanas después o tres, era la Gipuzkoa, entonces se hizo desde mi habitación, en medio del confinamiento. Sí, sí, sí. Se hizo con muchos cromas y con mucha realización conmigo allí, porque no podías juntar con nadie. Claro. Y se hizo desde mi habitación montándola en días. Esa sí que fue heroica. La Euskal fue en Urrechu, en Gipuzkoa. En Urrechu, perdón. Sí, en el frontón, donde su primera edición, y ahí ya habíamos tenido cuatro meses para gestionar medios, y para mí fue muchísimo más fácil y sencillo que la Gipuzkoa, que fue una locura de gestionar el Skype, el stream, invitados de escaleta, recursos, todo, y además presenta desde casa. Sí, sí. Aquello fue un reto increíble, pero fue una pena a nivel emocional lo de no verte allí solo. Sí. Sin embargo, encima se hace muy grande, porque como teníamos todo el frontón, montamos un platón mucho más grande de lo que tenemos ahora y demás. Pero también, pues bueno, ahora visto lo visto, me alegro de haber peleado por conservarla, porque estamos hoy aquí de vuelta. Desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado vuestro área? Porque claro, hay un reto que es, desde ese momento de apogeo, ¿qué hacemos después? Totalmente. Desde luego, ¿qué hacemos? Equivocarnos mucho, probar mucho, fallar rápido, aprender rápido, y vamos a seguir fallando hasta que acertemos con la clave. Cada vez que acertamos, conservamos eso y seguimos tirando balas para seguir probando otro tipo de dinámicas. Las que ha cambiado, principalmente, que ya no necesitamos estar 16 horas en directo seguidas contando qué pasa, porque el qué pasa ocurre en físico. Por otro lado, ocurre que hacer streaming no solo es abrir una ventana al mundo, sino que son actividades que tienen valor de por sí, y por lo tanto, hay gente que viene a hacer streaming a la party, tenemos competiciones, actividades, premiamos el mejor clip, el mejor stream, etc. Y además, también nos permite fusionar invitados que buscamos nosotros ad hoc, con gente, con actividades de la party, como podéis preguntarle esto al próximo invitado que tenéis, que ha sido uno de los que se ha apoyado en nosotros para sacar adelante su actividad. La verdad que es una cuestión complicada, abrimos una ventana al mundo de la Euskal hacia afuera, y qué es lo que enseñamos, porque igual hay cosas que se hacen aquí que no son tan interesantes, pero luego hay otras que podemos crear ad hoc para esa ventana y que pueden tener mucho éxito. Sí, y hay que separar que incluso el streaming también lo hacemos para nosotros, para gente de la party. Parte de lo que hacemos, lo hacemos pensando en que se vaya a consumir fuera, pero no en directo, y que luego tiene que acabar en formato vertical de forma atractiva. Parte de lo que hacemos, lo hacemos pensando en el seguimiento directo e información. Bueno, somos un mix de diferentes ingredientes que estamos tratando de dimensionar, de cuáles pueden ser más importantes, más relevantes, y bueno, hemos acertado en parte, pero ya tenemos gran parte del programa, que seguramente será diferente la vez que viene. Tenemos varios años por delante en los que yo creo que vamos a ser uno de los áreas que por obligación más va a cambiar. ¿Y el resto del año, qué? Bueno, yo tengo muchísimo trabajo el resto del año, tengo la suerte, y en una situación particular, de que yo tengo dos empresas, y ambas se rozan con el área que llevo aquí. Yo mismo soy partner en Twitch, en YouTube, y además ahora estoy en el reto de hacer, pues llevar a los números que he llevado en mis canales anteriores, pero en inglés, y digamos que tiene una muy buena sinergia con lo que pasa aquí, porque lo que hago en mi día a día, tanto conmigo como con los creadores que representamos, llevamos y las cosas que hago, pues luego digamos que estoy recogiendo, para que cosas que luego se ven reflejadas en lo que hacemos aquí, y en mi caso en particular, pues mola un montón. Lo que no sé es qué calendario de parties habrá el resto del año, si es que vas por ahí. No, 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 era más bien por preguntarte, también un poco por conocer de ti, porque también pasa a veces, ¿no?, que conoces a alguien en este contexto, y dices, pero si no sé ni de qué trabaja, ni qué hace, ni nada de su vida, es un compañero de parties, pero... Sí, desde luego, es una respuesta que tiene que ser multinivel, te la puedo intentar resumir en un minuto, pero por tiempos es complicado hoy, pero yo tengo una agencia de representación de jugadores profesionales de eSports, que se puede tocar de algún modo con esto, tengo una consultora especializada en el mundo de la comunicación digital, sobre todo en el mundo del ámbito del entretenimiento, soy profesor en alguna universidad, hago contenido, y, bueno, pues es que la verdad que, bueno, también ayuda en un fondo de inversión, o sea, soy un chaval bastante 360 en ese sentido, además sigo, además de, soy profesor a la vez que sigo estudiando, que es una cosa muy curiosa, que solo yo y otro compañero de la universidad, creo que he conocido, y sobre todo soy un tío muy curioso, y, bueno, focalizado en mis ambiciones, entonces, pues aquí he encontrado un sitio, hablando en plata, si me permite la palabra cojonudo, para volcar un montón de las áreas de las que domino, hoy estoy terminando un máster en inteligencia artificial, hemos abierto competiciones en inteligencia artificial, aunque no es mi área, pues intento aportar mi granito de arena, y, pues yo aquí me siento que estoy rodeado de los míos, y por eso estoy tan a gusto. Esa es una de las claves de este evento, y de por qué, aparte del aire y aparte de todas las cosas que salen todos los años, y que nos encanta rajar del evento, pero todo el mundo siempre vuelve. Sí, 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 además del aire, yo creo que, yo no sé si se puede poner el aire, porque... Eso ya lo dejaremos para debatir otro rato. Me gusta, me gusta tu enfoque, te dejaron el cliffhanger este. Un placer, Íñigo. Igualmente, Álex. Gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Estoy todavía un poco así alterado, porque también está la otra parte de... Oye, este tío, que es un tío que tiene su cosa, que es importante y tal, me ha dedicado 10 minutos, o sea que está guay. Me han dicho que te has puesto un poco nervioso antes cuando te han traído la nota de... Sí, sí, sí. El siguiente invitado que entra a tal hora es... Luego tendré que pedir la bio porque yo no tengo ni puñete de idea quién es, pero bueno... ¡Suscríbete! Bueno, un poco de bebida refrescante... Venga, de refresquito. No alcohólica, refresquito. No, no, no. Esto es agua con hielo, básicamente. Claro. Eh... Señor Sorchi. A los buenos días, solo soy Sorchi. Y es que hace mucho que no hablaba por micros. Por estos micros, sobre todo. Por estos micros, yo te lo voy a decir desde 2018. Ostras, pues puede ser. La línea que estamos siguiendo en este programa No sé qué micrófono tienes Como tú también hablas muy bajo Bajita, a mí me da ganancia en más dos Que era lo que hacía yo Este es el mío Sí, es el tú Ahí está Si quieres hablar más cerca Pero es que más alto no sé hablar Ya lo sé, ya lo sé Pues desde 2018 que no charlamos Y de hecho, en la línea temporal La línea, perdón La línea argumental que estamos llevando en este programa Ya el sueño me está afectando un poco Es un poco volver a 2018 Y mirar para adelante Y bueno, ver un poco qué es lo que ha cambiado Pero esa no fue la primera mía, ¿no? O sea, yo he hablado en dos programas tuyos por lo menos En dos o tres o cinco o seis Ha habido parte A ver, la primera mía fue la de la Euskal 23 Sí Y esa es de 2017 No sé, Irmé ¿Quién es el matemático del programa? Yo, informático y ya está Informático y listo Es que con el salto este que hubo de pandemia Pues la verdad es que tenemos No, no, no hay salto No hay salto Pues sí, no hay salto Hace nueve Hace nueve años Entonces estábamos en 2015 Hostia, el año de reggaetón 2015 Correcto Vale, pues entonces he hablado por lo menos en tres programas tuyos Es que además ha habido dos Party Nights Que esto no se lo he contado a Fran Creo que en su día ya se lo conté Pero ha habido dos Party Nights que no ocurrieron aquí Ocurrieron en la Raven Counter En Vitoria Claro Entonces te puso los cuernos Es lógico, a ver Yo no voy a ir allí También te digo que te puso los cuernos por Borja En fin Vamos a hacer una parte con este comentario que acabamos de hacer Pero sí, tu última intervención en estos micrófonos fue en 2018 Estamos en 2024 Ya han pasado muchos, muchos años Han pasado seis años Tú estás igual de estupendo Un poco más de canas Un poco más de arrugas Muchas más de canas Muchos más años Me estoy metiendo con él de gratis Porque además hace dos meses El pobre con lo bueno que es Pero a mí me gusta Porque como estamos así en penúmero Realmente no se nota absolutamente nada Nada, nada El maquillaje que te ha puesto producción Lo disimula todo A ver ¿Qué has venido a dar la chapa? Bueno, el año pasado ya dimos la chapa Lo que pasa que Como fue un poco underground Pues la verdad es que no No se enteró mucha gente Y no sé Pues este año se ve que Que alguien se enteró No sé cómo Y nos dijo Oye, ¿qué podemos hacer aquí En la zona de streaming? Y nosotros creíamos que en realidad Pues yo que sé Nos iban a dar a las 4 de la tarde En el escenario Cuando no se usara la pantalla Pues mira Poned lo que queráis Y ya En vez de poner música Os ponemos a vosotros Bien ¿Y no? Y no No, porque nos mandaron al área de streaming Que controla Alex Show Y de repente nos empezó a Bueno, lo primero que me pregunto Es cuántos idiomas hablaba Digo, uno irregular Un y medio irregular Y de repente el día No me gestiono muy bien Con el uno Para castear uno Y no muy bien Y este Bueno, este hombre Que creo que hablaba 8 idiomas O algo así Bueno, no importa No te preocupes Que vamos a hacer casteo De lo de las chapas Y tal Cuéntame Cómo lo hiciste ese año pasado Que vamos a montar aquí el circuito Que vamos a meter cámaras Que vamos a meter casteos Que os vamos a microfonar Que vamos a llamar a A quien haga falta Para hacer cosas y tal Y le dije Alex, no tenemos ni chapas Porque nos las hemos olvidado O sea Te cuento lo que tenemos Tenemos una meta O sea El año pasado nos pasó igual El año pasado teníamos una meta Hecha con una caja de bombones Este año La meta estaba hecha Con una caja de galletas Y el año pasado en realidad Ni siquiera eran chapas De lo que estáis imaginando Cuando pensáis Una carga de chapas Eran chapas De las de ponerse en la ropa ¡Ay Dios mío! Hicimos carreras de chapas Con eso Vale Entonces básicamente Se basaba en dibujar Un poco desubicado ¿No? Hicimos lo que pudimos Con lo que teníamos en las manos Sí, la verdad que Este año Creíamos que veníamos más preparados No No, no Entonces este año Lo que nos propusimos Es hacer carreras de chapas Y ya que estábamos normalmente Junto al punto de intercambio Hablamos con Azcom Para que Sabes si alguien le diera el qué O no Nos montara pollo O no hiciéramos nada Que él no quisiera Y robamos chapas De la zona de De reciclaje Los tapones Ajá Para hacer las carreras Increíble Cada tapón era de un padre Y de una madre Fenomenal Y claro Cuando se lo conté a Alex Show Me dijo Ah, no te preocupes Yo hablo con los de Impresión 3D Que nos impriman cosas Que nos impriman una meta Que nos pongan curvas Digo No sé dónde coño Nos estamos metiendo Realmente nosotros Hacíamos carreras de chapas En una esquina Ahí al lado del comedor Venían 20 personas Hacíamos unas carreras En dos horas Y nos íbamos a nuestra casa Y sin embargo Pues este año Pues Lo que hemos hecho Es básicamente Las semifinales Hemos hecho igual De casero todo Y tal Y lo que pasa Que luego la final Pues fue ayer a la noche Aquí en streaming Montaron un cristo Dibujamos un circuito Pusimos los patrocinadores Rodeando el circuito Como si fuéramos La F1 de verdad Que bueno Hubo TG manejes Como si fuera la FIA de verdad En plena carrera Y nada Yo creo que Espero que la gente Se lo pasara muy bien Nosotros estuvimos Un poco estresados Hasta que ya Pues hubo Que hacer la actividad Y ya bueno Una vez que estás metido En faena Pues ya te da Todo un poco igual Y tiras pa'lante Y luego ya cuando pasó Pues realmente Nos lo habíamos pasado Bastante bien Yo la verdad Que te tengo que Confesar una cosa Desde el aprecio Y la envidia Que sabes que te tengo Pero el aprecio sí La envidia no tanto Pero sí que pasé Por ahí delante Y dije ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Qué está haciendo? Pero a ver A ver Yo ese día O sea No dije nada No sé si dije algo A alguien Porque realmente Esto lo hablamos Con Alex Show El día anterior Se quedó todo un poco En el aire Sí En el aire Sí, tal cual En el aire Nosotros hicimos las semifinales En plan Bueno pues no sabemos Cómo va a acabar esto Y tal Hicimos las semifinales Yo el día de ayer Apenas comí No cené Porque entre medio Porque entre medio Pues estamos Necesitas ayuda No, ahora ya he comido Hoy he comido Y he cenado incluso He dormido Un par de horas Pero Es que no dio tiempo Absolutamente nada O sea Hicimos eso a las 4 Acabamos a las 6 Alex Show dijo En directo Una cosa que tiene razón Porque yo cuando Terminamos las semifinales Y teníamos que preparar todo Para la final y tal Le dije bueno Pues al final Solo vamos a hacer una carrera aquí Entonces pues en la escaleta Con que nos dejes media hora Yo creo que Que sabes Que lo metemos Estuvimos hora y media Con bien Un poquito la previsión La previsión La previsión buena Efectivamente Efectivamente Entonces bueno Salió bien Creo que salió bien No he visto el streaming Espero que la gente Se lo pasara bien Y bueno Yo Pasado el este Me lo pasé bien En el momento En el que estaba Estábamos un poco estresados Todos los que estábamos Habíamos montado esto Que era Sobre todo Nuskis y yo Que eran los que hicimos Las carreras por ahí Y los que hicimos el año pasado también Y que eran los que nos habían metido En el marrón De castear con Alex O Que él sí sabe Pero nosotros no Entonces bueno Confiábamos en que Si nosotros nos callábamos Y había muchos silencios Pues que Teníamos un punto de alguien Que sabía salir adelante En esta situación Acabo de caer en una cosa Que no tiene que ver nada Con lo de las chapas Que es que Estamos reuniendo aquí A dos Podcasters Retirados Pero esto es mentira Esto es mentira Bueno Este muchacho Si está retirado Retirado oficialmente O sea Yo sí A este sí Lo doy por retirado Para que te hagas una Idea de la escala Tú conoces a Charlie Encinas Sí Perfecto Charlie Encinas Es un podcaster Me dirijo al público Ahora Charlie Encinas Es un podcaster Me encanta De hecho Me dirijo al público A la cámara Y Fran Blanco He hecho Fran La mirada a la cámara ¿Qué cámara? Esa cámara Hola ¿Qué cámara? La persona que está detrás Por cierto Acaba de ver Que le he señalado Yo creo que se ha buscado No pasa nada Me dijo al público Para explicar Charlie Encinas Es un tipo Un tipo bastante majo Además Que hacía un podcast En su momento Se me acaba de olvidar El nombre Me va a matar Que le contaba A su hipotético Hijo O hija Ahora no sé hija Lo que Ahora es de verdad Ahora lo va a poder aprovechar Lo que estaba siendo su vida Y bueno Papi Podcast Papi Podcast Efectivamente Y bueno Pues se retiró Entonces En una escala Entre Yo que estoy en activo Y Charlie Encinas Retirado En esa escala De Charlie Encinas Es el 5 De retirado Fran está en el 4 Tú dices Que estás en el 3 Pero es mentira Es mentira Yo mando un audio De vez en cuando 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 Íñigo aparece Con el palo Y me lo reclama Sobre todo Correcto A un podcast De F1 Que tenemos en común Que ni siquiera Pretende ser un podcast Es que Es un concepto maravilloso Es un timo de podcast Como mente creadora De ello A mi me encanta Que es El fingir Que no estamos Haciendo un podcast Sino que estamos Mandando los audios Como colegas Eso es Pero Tú lo que buscabas Realmente es un podcast Con el mínimo de edición Correcto Correcto Claro Pero llevas dándole Un marketing Ahí de media hora Para decir que es un podcast Pero bueno Que él Él está súper convencido De su podcast A ver Vamos a remitirnos A las leyes de Milcar Esto es un concepto Viejunísimo Del podcasting español Acabas de matar Al 90% De la audiencia Espérate Voy a mirar Los números Si no sabíais Quien era Charly Encina Hay cero personas No, no Remitámonos Porque A ver Esto iba a pasar O sea Dentro de Party Night Un programa que Dura No se sabe hasta cuando Teníamos que hablar de algo Que solo supiésemos Los tres de aquí Si quieres Nos podemos remitir A lo que pasó ayer En el concurso de aviones de papel No, no Espera, espera Espera Pero bueno Espera Voy a esto Se parece a la cosa de C Luego te lo diré Me avisa Takao Y yo voy a responder Las leyes de Milcar Tú Sácatelas Ahora mismo Un podcast Es un podcast Sí Tiene más de tres episodios Correcto Pues tiene Sí Creo que era Si dura más de media hora Y no me acuerdo No dura más de media hora No me acuerdo Bueno, espérate Algunos se han durado Más de media hora Porque mandamos audios De siete minutos Correcto Pues Es un podcast Es un podcast Porque se distribuyen los interneses Con un RSS Y tú lo tienes en iVoox Para descargar No, yo te voy a contar lo que es Era un podcast la temporada pasada Esta temporada es un grupo de presión Del señor Íñigo Sentino Que a los cinco minutos de acabar Cada puñetera carrera Perdón Porque no sé si esto está marcado como Eh... Dilo, dilo, dilo Pues lo que hace básicamente es Manda un audio Ya Dilo, si no te ha dado tiempo a procesar Si no sabes ni quién ha ganado Sí La FIA todavía puede decidir que no ¿Sabes? Gaisca Gaisca no está Estaba necesitando a Gaisca porque necesitaba Quien, alguien que te apoye No, un interludio musical suyo Eh... Sí Sé quién ha ganado La temporada pasada estaba muy fácil Tú decías Esta carrera la ha ganado Max Verstappen Qué bien todo Y ya está Y no había Este año está un poco más complicado Sí, ya está salto del dominio de McLaren Un total de una carrera Joder, de verdad Qué tiempo es cuando ha ganado Bar de Bull Pues increíble Lo que hace Íñigo básicamente es esto Es mandar el audio Justo cuando termina la carrera Sí Y no dice nada más Solo deja que actúen nuestras conciencias En plan, venga ¿Qué? Ahora que La estrategia afronta La voy a contar porque es guarrísima Es Si no he visto la carrera Porque hay veces que no he visto la carrera Busco el resultado Y digo, bueno, ha sido una carrera Que más o menos tal No sé qué La verdad es que a mí no me ha interesado mucho Porque tampoco he podido verla mucho y tal Pero bueno, el primero ha sido este El segundo ha sido este El tercero ha sido este Pero os dejo que opinéis vosotros 30 segundos de algo Pero eres súper guarro O sea, eres peor Dicen menos que un jugador de fútbol Cuando acaba el partido Sí, sí Y le piden lo Qué piensas sobre el partido Soy Nico Williams en la zona mixta No, ese es el yo que es lanzando palos En plan de venga, mataos Sí Correcto Correcto Por tanto En la escala de podcast de retirado Estás en el uno Técnicamente Participo en un podcast Técnicamente promocionalo, coño La pelús podcast En todas las plataformas ¿Dónde está mi cámara? Ahí, en todas las plataformas La única que tenemos Estoy siendo muy graciosa Hacer este 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 asunto Este asunto llamado Party Night Lo de los aviones de papel Que no me he olvidado A ver, porque tú has Dicho que Que era un podcast Y tal Y has dicho Bueno, pues si Si cumple alguna de estas normas Es un podcast ya, ¿no? Sí Es que ayer en los aviones de papel Va a ser una cosa muy graciosa Que era que básicamente Aquí en esta party Había un concurso de aviones de papel Básicamente la organización Te proporciona un folio en blanco Haz tu avión Intenta que vuele lejos Intenta no agredir A resto de participantes Mientras tiras el avión A veces pasa Intenta sobre todo Que también ha pasado Que no vuele hacia atrás Y en un momento dado Se subió un señor Una persona Con el papel Completamente enrollado Sobre sí mismo Formando una especie de tubo Ajá Y el comentarista Pablo le hizo ver Que eso no es un avión Y su respuesta fue Si vuela es un avión Tiró el cilindro de papel Voló Y el cilindro de papel Misteriosamente voló O sea, no quiero decir que cayó Voló, planeó El cilindro de papel Con lo cual era un avión Y yo volé de él Y me hizo volar Correcto Eh... Pero vamos a ver Al igual que Todo lo que vuela No es un avión Porque entonces Un pájaro Es un avión O sea, esto que decían Es un pájaro Es un avión No es Superman Entonces es todo a la vez No, pero un pájaro es un pájaro Pero un avión tampoco es un avión Hay muchas cosas que vuelan Un pájaro es un pájaro Con un avión tampoco es un avión Pero un podcast es un podcast O sea, si yo lanzo ahora mismo En aquella dirección Por ejemplo Una lata de Bebida azucarada Si no planea no es un avión Si no planea no es un avión Y si planea Y si planea es un avión Como el cilindro Y si planea ser un avión Pero no lo es ¿Qué pasa? Pues que sigue sin ser un avión Él podrá querer ser un avión Pero aún no está en posición De considerarse avión Escúchame Las latas No van a planear No, no No existo Oye, igual lo que planean Es una revolución Contra los otros No, pero puede ocurrir Que sea un objeto Trans Que una lata se crea un avión Entonces si vuela ¿Qué hacemos ahí? Pues si vuela será un avión Pero hasta que no vuele No es un avión Tenemos que retractarnos De este chiste Porque ha sido un poco ofensivo Lo sentimos, ¿vale? Perdón Yo tengo una pregunta Porque he venido de fuera Sí Varias veces ¿Por qué hace tanto calor? Me vas a preguntar esto Sí Porque otros años O sea, no había tanta diferencia Entre la temperatura De fuera y de dentro Tan exagerada Había diferencia Pero no tanta ¿Habéis averiguado La razón técnica Por la que esto está pasando Que nos estamos muriendo? Perdón Tengo una pregunta ¿Este es mi vaso? Vale Sí Perfecto Bueno Una de las cuestiones Que estamos intentando Encontrar En este Party Night Que Alex Show No se lo he preguntado Porque me parecía un poco Falta de respeto Se te han cogido la mano Al tratar con Alex Show No, pero Quiero decir Tengo ya suficiente experiencia Como para Saber En qué cosas No hay que meter El dedo en la llave Vale Y una de ellas Es venir donde Un organizador Y decirle ¿Por qué no hay aire? ¿Por qué no hay aire? Porque Bueno, porque tampoco es su área Bueno Quiero decir Hasta que encuentres A la persona Del área adecuada Del área de puertas Del área de refrigeración Claro Bueno Producción de este programa Por favor Encuéntrenme Al capo No, no, no El área de frío-calor Es broma, es broma Es broma Es broma Del activity de temperatura Bueno Está en trabajo Lo están peinando ¿Y qué tal va El community management? Dímelo tú No, en redes sociales Perfecto Una mierda No, pero bueno Quiero decir Me parece Que no hay que meter El dedo en la llave A partir de ahí Las teorías son muchas No es propósito De este programa Y de este espacio El abondar En ninguna de ellas Neno ya se ha encargado De hacer toda Conspirano Y a todo junto Y después ha venido Roberto Con su sabiduría Y ha dicho Es que en esta Euskal Ha habido hasta un debate Conspiranoico Y yo he dicho Vale Sabéis que Roberto Fue quien ganó La carrera de Chaparra Sí Nos lo ha contado Nos lo ha chivado Nos lo ha contado Efectivamente Sin ninguna intervención Por mi parte No reconozco de nada A ese señor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No hubo ningún Ningún conflicto de intereses Otra cosa es que no haya Ningún conflicto de intereses Pero conocernos aquí No conocemos Sí que sí ¿Qué pasa con el aire? Pues que lo que es Estos tubos Que vemos aquí Arriba Enfriar Enfriar Lo que viene siendo A ser enfriar No están enfriando Lo que están haciendo Es mover el aire Vale ¿Y otros años que hacía? Pues desde 2019 Para atrás Enfriaban Desde 2020 En el 21 No me acuerdo O sea que realmente Nos hemos favorecido De que En las fechas de la Euskal No hacía tanto calor Como ahora Hay que decir Que hace bastante calor Fuera No, no, no La cuestión era la siguiente En las fechas de la Euskal Ha llegado a hacer 35 grados Perfectamente Pero aquí se ponía El aire acondicionado De 19 Y esto era una neve Me refiero de 2019 Hacer arriba De 2019 para acá A ver Hay un hecho Que es un hecho fáctico Que por eso es un hecho Porque si no No sería fáctico Que es Que Me estoy yendo un poco Eso también es un hecho fáctico Que es que hay Un real decreto Que esto ya lo hemos contado En este programa Que 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 permite asar A los participantes No, que en virtud De un tema De ahorro energético Establece un límite Para los recintos Climatizados De frío De no más No menos Perdón De 27 grados Es decir Tú no puedes poner El aire acondicionado Aquí a 18 Porque viene Alguien Se queja Viene la policía Y lo siguiente que hay Es una denuncia Que termina en una multa Administrativa Eso es un hecho Claro ¿Cuál es el problema Que tenemos aquí? Que es que estamos rondando Los 27 Estamos A las 8 o 9 de la mañana Estamos en 25 grados A las 8 o 9 de la tarde Estamos En 27 ¿En serio? 29 de 30 grados Ah, eso sí Entonces Claro Pues la media sale 27 ¿Verdad? Entonces Ya, pero claro Es que En un momento Como en el que estamos ahora Que está prácticamente Toda la parte al pleno Todos los ordenadores A todo meter Estamos a Es horrible Es que se nota O sea Tú entras de fuera Entras del atrio Sí Y sientes cocerte Y te da la hoste de calor ¿Eh? Sí Cuando entres Pues sí La verdad Tan blanco está como en casa Sí Efectivamente Cuando mañana le bajas de lave Diré Ah, mira Estoy como en el papillón 5 De acuerdo Bueno, hay que decir Que yo anoche Incluso en el sobodromo Lo noté O sea, hacía más calor En el sobodromo Sí Y en el sobodromo No tenemos ordenadores No, y en el sobodromo Históricamente Tampoco se ha puesto Aire acondicionado También es cierto Que hacía Hay un flujo de aire Sí, abren las puertas De hecho este año Lo han hecho también Han abierto las puertas Grandes de cada lado Para que haya un poco de corriente El año pasado también La mecánica Era esta Era vaciar un poco La open one Porque dos de las puertas Están en la En la open one Asegurarse de que Todo está correcto Y levantar las puertas A ver Sí que es cierto Que en las ediciones anteriores Que hubo A partir de 2021 Realmente había muchos Menos participantes Con lo cual Había menos ordenadores Menos calor acumulado Claro Está veniendo el fresquito De algún sitio No sé De la puerta de atrás Atención Claro Es que De hecho Eso es lo que estaba Pensando Con la edición De 2021 Es decir ¿Qué pasó entonces Que no está pasando ahora? Pues lo que pasó Es que aquí De hecho No era el pabellón entero La lona Estaba como A mitad del pabellón Más o menos Y éramos 500 personas Más contadas O sea Quiero decir Esto era una Bipuzco en Conter ¿Sabes? Pero bueno Ahí tienes más o menos La siguiente edición Eran 2000 El año pasado No me acuerdo Cuánto lo estuvimos No sé si ya estuvimos Cerca de 3200 Creo que era Una cosa así Lo que pasa Que sé Que esos años Coincidió Que realmente Fuera en la calle Tampoco hacía mucho calor Entonces Pues no daba Para que se calentara El pabellón por fuera Y hubiera que enfriarlo Tanto por dentro Entiendo Ahí está un poco Parte del kit De la cuestión Entonces Aire a Soy como el aire Pegado aquí Y esto es lo que O sea La conclusión De toda esta historia O sea un spoiler Va a ser eso Porque no hay más Bueno Que hay cosas que al final Nadie puede controlar Que es que haga calor fuera Y al final No puedes enfriar A tu antojo Todas las cosas Que quieres enfriar Efectivamente Entonces A partir de ahí Pues En fin Y una cuestión Que hablaba yo Con Neno También Que es Que al final Hay que Mirar un poco más allá Y decir Hombre Esta party Se lleva haciendo Aquí Desde que abrieron Este recinto Y Y hay una relación Entre Organizador de evento Y Y Recinto Y empresa que gestiona El recinto Que tiene Sus peculiaridades Porque este evento Tiene sus peculiaridades Entonces A partir de ahí Quiero decir En 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 una feria de muestras Normal No se No se instalan Duchas Así que En fin Las cosas son como son Xochito Tienes que pirar Tengo que pirarme Porque me están llamando Por teléfono Así que algo pasa Escúchame Si es Movistar Diles Que aquí no Que aquí solo Esta vez no es Movistar Creo adivinar Que no es Movistar Entonces yo Si puedo volver luego En algún momento Pues volveré Si aún estaba el programa Y si no La verdad es que estoy Encantado de haber vuelto A tus micros Igualmente Igualmente Haber visto a Fran otra vez Hombre si Esto es tu casa Ya lo sabes Señor Xochitl Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Agur Agur Partinet continúa En la sintonía De Euska Digital Con esta sintonía Que estáis Escuchando Que por cierto Merece la pena Mencionar Que es obra De Ivo Moraza De Ned Warner De Bueno pues También lo tenemos Que decir así Un compañero Un amigo Y una persona Que Nos ha cedido Su música Y nos ha cedido Un poquito De su creatividad Para que podamos Dar este tono De escena A Partinite Vamos a seguir Con más invitados Y con más Cuestiones Que charlar En un minuto Aquí en la sintonía De Euska Digital 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 Gracias por ver el video 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 No, no, sí, sobre todo porque yo me tengo que ir a recoger, ¿no? Esas cosas Cuenta, cuenta a los siguientes que pasa contigo y con tus transportes Porque es un poco España Claro, yo lo que tiene de venir de Sevilla es que o te vienes, claro, te vienes en tren, te vienes en autobús, te vienes en coche o tal, pero en fin, las cosas es que me vuelvo en tren y claro, en Bilbao tienen una fantástica frecuencia con Madrid y los domingos que es solo salgo un tren a las 7 de la mañana, a las 7. Es increíble, o sea, es algo que yo no soy capaz de entender de diario, creo que hay un día que no hay trenes porque un día no hay trenes porque... Oye, tienen que descansar los chavales Y el resto es un tren a la mañana, sobre las 7 de la mañana, uno un poco antes y otro un poco después a Madrid y a Barcelona y otro sobre las 2 de la tarde, creo que uno sale dos y media y otro tres y media, también Madrid y Barcelona Eso es como Extremadura, más o menos No, Extremadura está mejor, en Extremadura ya hay varios trenes al día, varios a Madrid ¡Qué maravilla! Es una cosa maravillosa, o sea, un núcleo de población de, vamos a contar, Vizcaya de, así a ojo, millón y medio de habitantes Tiene dos trenes al día con las dos ciudades más pobladas de su país Una de dos, o el autobús está muy bien No Bueno, hay un autobús cada hora, ¿no? Eso sí es cierto Con Madrid, eso sí Sí, sí, el autobús está estupendo, pero el autobús, o sea, quiero decir, no voy a ser yo, voy a mirar a la cámara, no voy a ser yo un Sheldon Cooper Pero, tren, avión, ¿veis que mi mano ya desaparece? Ya no hay Pues ahí abajo está el autobús Ahí, ahí abajo O sea, quiero decir, que haya un Alsa Premium a la hora, que no todos son Alsa Premium, pero me da igual Como si fuese un Alsa Premium, no quita que un autobús es un autobús y es incómodo, es estrecho y es lo que es Y marea que te cagas Versus un tren que, en fin, pues es más suavecito todo Y suele haber más sitio Ahora, Renfe está empeñándose en meter más plazas con calzador y cada vez más incómodas en los nuevos trenes Pero bueno, como aquí lo nuevo no llega, llega solo lo antiguo, pues, en fin Hombre, hombre Hombre, venga, vamos Es que tenemos a una persona importante Ahí vamos A una persona importante que, además, ha cruzado los brazos Está pasando aquí En tono amenazante Don Fernando García Cosmo Buenas noches Buenas noches Hace tiempo que tu presencia no me impone tanto respeto Te veo mejor que nunca, la verdad Muchas gracias Muchas gracias Bueno, mejor que nunca La verdad se ha dicho, mejor que en los últimos años Bueno, es que he pasado una temporada de esas Esas aciagas, podemos decir Sí, de oscuras Pero se sale mejor Sí, de algunas sí Te veo bien De estas sí La verdad que te veo bien Muchas gracias Dígame caballero He dicho, mira, para esta noche yo creo que quedaría estupendamente decirle a alguien Que tenga así como un poco de capacidad de contarme algo de Mangamore Que venga Verbigracia, que suelen decir Aparte de verbigracia, pues un poco de influencia Entonces Bueno, conocimiento Conocimiento Entonces he dicho, mira, el que tengo más cerca es Cosmo Entonces, puede tirar Este año sí Este año, por suerte, sí Pero además Es que estamos con un Con un Hilo conductor Que es muy fácil Y muy sencillo Que es que Este programa que estamos haciendo ahora Party Night No lo hicimos No lo hacemos desde 2018 Y estamos también Preguntando un poco Y viendo Cómo ha cambiado Las cosas De entonces Ahora, ¿no? Entonces Pues bueno Una experiencia más Porque A eso se suma Que yo le voy aportando Mi experiencia personal Digo, pues yo A este fulanito Le conocí La primera vez que tú y yo hablamos Sí Yo estaba aquí Pero tú no Me acuerdo Me acuerdo como si fuese ayer En 2015 Joder, qué suerte Pues Cada vez estoy más anciano ¿Sabes? Ya, ya, ya La memoria no es lo mío A ver Por fuerza de la naturaleza Yo también estoy más viejo Pero bueno En 2015 A uno se le ocurrió La osadía De proponer Un espacio de podcast Para El Salón de Manga de Bilbao Y Escribí un email Y después de ese email Hubo un intercambio De teléfonos Y cuando aquí En el pabellón Uno Creo recordar Se estaba celebrando Expo vacaciones Y yo estaba Ayudando dentro De mi formación De técnico De telecomunicaciones Me llamaste Y me dijiste Oye Me interesa No Es que A mí me parece una idea Fantástica y maravillosa Todo lo que Suponga Comunicar A gente joven Que es nuestro público mayoritario Comunicar Sobre nuestras inquietudes Nuestros hobbies Nuestros vicios particulares Muy sanos siempre Y además Enfocarlo De una manera Tan profesional Como luego he visto Que hacéis vosotros ¿Vale? Al algo que me acaba de tirar Yo me acabo de quedar muerta No, no Es cierto No trabajáis muy bien O sea Yo estoy contentísimo Desde mi punto de vista Neófito totalmente Y al final Veía unas ganas Que trascendían El hobby Llegaba a la profesionalidad Hay que intentar Hacer las cosas bien O sea Por supuesto Quiero decir Partinite La chanza La chufla Y no sé qué Pero le intentamos Dar una forma Y un Partinite Por ponerte El ejemplo De lo que estamos Haciendo ahora Sí Bueno Pero es en general Con todo lo que hacéis O sea Ahora está bien Obviamente Bueno No os he escuchado Partinite Porque yo estaba En mi sitio Pues vegetando Que es lo que Lo que suelo hacer Últimamente Bueno Últimamente no Cuando tengo tiempo libre O sea Medito Y La cuestión es que En aquel tiempo Me pareció una idea maravillosa Luego hemos colaborado Juntos Sí Sigo Me siento Muy en deuda Con vosotros Porque al final Pues yo tengo También muchas ideas Pero al final Hay que Hay que trabajarlas Hay que plasmarlas Hay que Hay que hacer la realidad Y para eso Se necesita gente Como vosotros Gente Con una cabeza Y un par de manos Bien puestas Eso tenemos Sí Sí Pero hay que saber Usarlas bien Y por suerte La verdad es que Bueno Yo creo que Tomé una decisión Magnífica De contar con vosotros Y colaborar Somos juntos La verdad que sí Y además es que Desde esa misma Conversación Yo creo que Hubo una sensación De Aquí hay algo Y aquí hay algo Además También en el Nivel personal De decir Bueno Nos caemos bien Buen rollito A ver Es que además Es que hay una cosa Que yo siempre Valoro A la hora de Trabajar en el No trabajo Digamos También en el Digamos En mi vida profesional Pero mi vida De hobby Profesional En el que tienes Que organizar eventos En el que tienes Que hablar con mucha gente En el que tienes Que trabajar Directamente con gente Que al final Somos voluntarios Es muy difícil Trabajar así Sí Hacer las cosas Muy bien Y Tomártelo Con una seriedad Como la que hay que Tomárselo Cuando Es algo Que no te están Pagando por ello Es muy complicado Encontrar gente así Y la verdad es que Pues Es que no sé No me salen las palabras Ya A estas horas Pero Pero lo que buscamos Es siempre Y no solo con los colaboradores Nos pasa también Con los invitados Es decir Nosotros buscamos Siempre la familiaridad El Buen rollo Por decirlo De alguna manera Coloquial Porque tenemos Que trabajar a gusto Sí Es muy 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 importante Trabajar a gusto Muy importante Entonces Hay que hacer las cosas bien Y hay que saber Comunicar Hay que saber Hablar entre nosotros Y Yo creo que ha habido Muy buen feeling Siempre desde el principio Y desde Aquella llamada En 2015 Hasta ahora Han pasado Unos cuantos Salones del manga Unos cuantos Mangamores Y ha habido También muchos cambios En ese Formato Y en ese tipo De eventos Porque Estábamos haciendo Un poco la retrospectiva De Euskal Encounter Porque estamos Aquí Pero los eventos Presenciales En general Han dado una vuelta Increíble Y Y todos Y los eventos De cultura japonesa Así en En particular También Bueno La verdad es que En España Lo que ha ocurrido Con los eventos De cultura japonesa Es que se han unificado En torno a una única marca Y bueno Ellos Digamos que hay una marca Que tiene un camino A elegir Y nosotros Sí Exactamente No todos sabemos Si alguien Conocer un mundillo Pues sabe quienes son Pero es que Nosotros No tenemos Esa O yo personalmente Tampoco voy a hablar En nombre de nadie Pero yo personalmente No tengo una visión Eh Digamos Corporativa Una visión empresarial Acerca de realizar eventos Es un problema Que Que tengo yo De manera personal Y Los veo Como Una ¿Cómo decirlo? Nos damos a los demás Sí No Queremos que los demás Nos den algo Sino que nosotros Nos desvivimos Por la gente Y no nos hace falta Que nos retribuyan Económicamente Que está muy bien O sea Digamos Que no haya la reducción económica Pero tampoco perdamos dinero A ver O sea Hay unos Hay unos mínimos Que tampoco somos No somos tan tontos No digamos Y tampoco nos sobra el dinero Ni somos millonarios Ni podemos dedicarnos De manera altruista A todo esto Simplemente Vale No tenemos una reducción económica Pero joder Que la gente puede comer bien Que pueda tal Que pueda Desplazarse Ese tipo de cosas Pues son los mínimos Pero no No buscamos El rédito económico Y no buscamos Que todo sea una tienda Que todo sea Que todo se masifique Alrededor del elemento comercial Tampoco podemos Pero aunque pudiésemos Aunque luciésemos aquí en el BEC Tampoco buscaríamos eso Si Si Aprovecho para Para meter la cuña Ahora que hablas de dineros Aprovecho para meter la cuña De las suscripciones Pero Pero no por Hacerlo gratuito Sino por Por contar Un poco hilando Con lo que contamos Muchas veces En backend Del podcast Que hacemos en exclusiva Para nuestros suscriptores De De Patreon De Patreon Perdón Si esto lo cancelamos Hace un año De Twitch Donde contamos Un poco Las intimidades De la radio El hilo conductor De todo esto Es Con Eusca Digital Y con el resto De proyectos De Eusconet Y con las colaboraciones Que hacemos Con otras Entidades Es Hacemos esto Porque nos gusta Esa es la base Pero vamos Que quede claro Que tampoco Veo mal En que alguien Se dedique profesionalmente A hacer un evento Y que Y que quiera vivir De ello Exclusivamente O que vosotros decidáis En algún momento Vivir de esto Exclusivamente Si se pudiera Pero ahí Hay que ser coherente Es decir Puedes querer Vivir de ello Pero a la vez Que vives de ello No puedes Aprovecharte Del trabajo De los demás Claro Ahí está Si tú quieres Sacar la pasta Y tú quieres Que te dé beneficio Al resto También le tiene que dar beneficio Porque si no Está siendo injusto Exacto O sea Al final Tú tienes una empresa Y lo que tienes Son trabajadores Si tienes una empresa Y luego lo que tienes Son esclavos Eso es otra cosa A mí personalmente Bueno Yo lo siento Pero las Empresas Que luego tienen voluntarios Y que realmente Un evento Sale por los voluntarios Bueno Estamos en un evento Pero bueno Esto no es una empresa Pero bueno Si que hay gente Viviendo de ello Pero no es el caso Hay casos más flagrantes Mucho más flagrantes Quiero decir Elaborando ese pensamiento Por no dejarlo Así Una cosa Es que un evento Tenga una estructura Porque tiene unas necesidades Durante Durante el año Y hay Algunas otras Que no son comparables Por eso lo digo Que igual la gente Puede pensar Joder Estamos en la búsqueda Que hay voluntarios No A ver Cuidado No Además es que Todo también depende De que hay una empresa Detrás En el mundo del manga Por ejemplo Pero digamos Que la parte Más de arriba O sea Está completamente Desvirtuado Todo lo que tiene Que ver con Pues la cultura japonesa Con el amor A una cultura A un hobby A un país A un cariño Que tiene que haber Al final se pierde Son eventos muy grandes Se termina yendo Mucho por el tema económico Hay aspectos organizativos Terribles Terribles y sangrantes Y entonces Yo personalmente No puedo verlos O sea Yo ya hace tiempo Ya que no No asisto A eventos grandes Porque veo Que no son eventos Para mí Y no son los eventos Que quiero para la gente Que me rodea Yo lo que quiero Es algo familiar Yo quiero algo En donde un invitado Pueda hablar con la gente Directamente Yo Quiero algo Donde la gente Aprenda continuamente Pero no algo gigantesco No algo enorme No Yo ya he perdido Ya ese sueño Me gustaría hacer una Japan Expo Una cosa así No lo quiero O sea No lo quiero Me parece excelente Que existan Me parece maravilloso Porque así se puede Dar a conocer A muchos artistas A muchos A muchos personajes Relevantes del mundillo Que realmente No podrían ir A un evento pequeño Porque no hay No tiene esa capacidad Económica Entonces Tienen que existir Y ya está Pero Pero como todo Si es una empresa A mi la verdad Es que Yo lo que veo Es que si tiene trabajadores Hay que tratarlos Como tales Y cuidarlos Cuidarlos Y si son voluntarios Cuidarlos Si 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 Totalmente Yendo un poco Hacia la parte más Positiva Mangamore Que es Si porque me pongo Muy dark con esto Al final Tampoco quiero Porque hace mucho tiempo Además que Que he perdido Mis pensamientos Acerca de De cualquier cosa Vamos a dejarlo Cualquier competencia O X Llámalo X Pero no es competencia Realmente O sea no lo es Vamos a hablar De Mangamore Porque la próxima edición Está muy cerca Del 11 al 13 de octubre Si no recuerdo mal Correcto Y bueno Pues Hay una Una historia Que avala el evento Ya he perdido Ya he perdido la cuenta De cuantos años Lleva 18 Mangamore 18 Este año Cumplimos mayoría De edad El chiquillo ya Se nos va a la universidad O sea Tremendo Increíble Pero además Es que es un evento Que en sí Ha ido Ha ido cambiando Y que todos los años Tiene un puntito De vamos a intentar Hacer algo mejor Algo interesante Algo Algún aporte Distinto Que va a ser este año Mangamore Pues este año Volvemos a traer gente De Japón Que tras la pandemia Pues bueno Ha sido complicado Ha sido complicado Retomar otra vez Económicamente También el El proyecto Pero bueno Pues con el paso del tiempo Pues Hemos vuelto a retomar La comunicación Con nuestros contactos En Japón Y bueno Pues vendrán Invitados desde Japón Eso lo primero Seguiremos contando Con gente Del mundo De la cocina japonesa Por ejemplo Nos enseñarán muchas cosas Con artistas Cosplayers Seguiremos apostando Sobre todo Por Por la zona Del artista ley Que nos parece Una zona Muy importante Al final Ilustradores Sobre todo Artesanos Y demás Locales Porque sobre todo Apostamos por Por la gente de aquí Aunque Está claro Que nos encanta Que nos visite Gente de De cualquier punto De España O del extranjero Pero siempre Intentando Pues Cuidar con un poquito De cariño A la gente Que es de aquí Darles una oportunidad Para que tengan Un escaparate ¿No? Donde Puedan mostrar Sus obras El artista ley Que además Me consta Que ha suscitado Muchísimo interés Este año Y que ha habido Un éxito Total Total De interés Digamos De los artistas Vamos yendo Al símil Con las entradas De la Euskal Porque es una barbaridad Que en un día Se nos agoten Las plazas Y bueno Tendremos que hacer Revisiones Y demás Pero es increíble Las solicitudes Que hemos tenido Han sido Vamos En el mismo día Instantáneas Ya para cubrir el cupo Estamos contentísimos Vamos O sea Nos encanta Que la gente confíe En nuestro evento Y que Que quiera venir Y que quiera mostrar su arte La verdad Que es Es Espectacular O sea Que Invitados japoneses Que de momento No hay nombres Pero ya Los Los sabremos Un artista Con Mucha gente Con mucho Artista Local Actividades De todo tipo Me imagino Porque Hay Muchos talleres Muchas charlas Muchas cosas No Videojuegos También tendremos Al final Pues eso Digamos El sota caballo rey De los eventos Siempre los vamos a tener ahí Pero siempre vamos a variar Y vamos a traer gente De De todo el estado O Si es posible De gente del extranjero Eh Pues para abrir Un poquito La mente De De nuestros chavales De nuestro público Que pueden ser Desde niños Adolescentes Y a gente Pues más Más madura Todo esto En Amorevieta Entrada gratuita Totalmente gratuito Nada cuesta dinero No hay Salvo comprar en la tienda Salvo Eso es Eso ya Las tiendas De hecho La ruina económica Ya se la lleva cada uno Eso ya depende de cada uno Pero con lo que quiera comprar Pero todas las actividades En nuestro evento Son gratuitas Y Abierto a todo el mundo De Como decíamos De cualquier edad Pues La verdad que No es porque yo vaya a estar allí Ni porque vaya a aportar Ni porque Me parezca que es Un eventazo De la hostia Hablando en plata Pero no me quedamos Que recomendarlo Porque De verdad que El trabajo que hay Detrás se hace Con mucho cariño Y el evento Pues yo creo que hay Una opinión Unánime De que Supera A otros A estos que hemos Mencionado Y que realmente Es A los innombrables Bueno pues A los innombrables Y que realmente Es un sitio donde Todo el mundo Es bienvenido Realmente O sea En cualquier evento De estos Todo el mundo Se lo va a pasar Muy bien O sea Japan weekend Ya se llama Mangamore La gente va a disfrutar Porque están con sus amigos Van a disfrutar Del cosplay De sus trabajos Del arte Y demás Van a disfrutar En todos los sitios O sea Simplemente Nosotros somos nosotros El resto Es el resto Nosotros siempre Vamos a trabajar Con muchísimo cariño Vamos a trabajar Más allá De lo que podamos Siempre De hecho Yo antes Ya lo sabes Yo hacía varios eventos Sí Y Y al final Pues por Por salud Tuve que decidir Que hacía O lo dejaba Completamente O O qué Y me quedé Con Mangamore Y me quedé Con Mangamore Porque al final Es un evento Que realmente Transmite Lo que yo Personalmente Necesito dar A la gente Que al final Es Disfrute Disfrute sano Además Familiaridad Cariño Y felicidad Pues no nos podemos ir Con Con mejor Mensaje El llamamiento Una vez más Del 11 al 13 de octubre Mangamore En Amorevieta En Celayeta Y alrededores Ahí vais a tener Un montón De Actividades La información Irá apareciendo Durante las próximas semanas En Mangamore.eus Y Pues no Pues Te tengo que agradecer Que vengas A charlar conmigo Porque Ha sido La verdad Que un atraco A mano armada Pero quería hablar contigo De esto Y luego ya hablaremos De las movidas Siempre es un placer No te preocupes Encantadísimo Y agradecido Cuando me llames Yo dentro de mis posibilidades Yo estaré Gracias Y love total Efectivamente Gracias Hasta la próxima Venga un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 Tremendo temazo Franco Farrulanco Le he pillado Le he pillado Que no tiene Nada No tenía puesto los cascos No me enteraba de nada Me encanta Me encanta Claro Eh... Oye Es que no quiero yo Eh... Mientras Es que Miquel Carp... Bueno ahora voy contigo No quiero yo que se termine Todo este tema Sin... Sin que me cuentes Que cojones Tienes que hacer Para volver a tu casa Que me he quedado ahí Con la expectativa ¿Cuál es el recorrido? Bueno Simplemente bueno Que tengo que llegar a Madrid Y... En... En un tren En 4 horas y 20 A las 7 de la mañana Ajá Hace trasbordo en Madrid Y cogerme una vez Para Sevilla Y ya está Y... Y pues esta cosa pues Tienen su tiempo Y ya está Y me pegaré Muchas cabezadas mañana Y de empalmada Claro Y un besito para Renfe Olé Para Tenfe 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 En que tu tren lleve Efecta Eh... Pues si Pues así tenemos las comunicaciones Eh... En Bilbao En fin Eh... Eh... Nos ha quedado una historia muy mal contada La verdad Sí... Vamos a cachito Porque ha venido el jefe O sea... Pero ya has visto Se ha puesto así detrás mío Y yo... Coño... Me cago... Vamos a darle... Vamos a darle... Vela en este entierro Oye... Hablando del jefe Eh... Todavía no Casi... Casi... De que... De Manga More En el... Del evento de Manga de Amore Vieta Que vamos... Miquel, Miquel acércate Acércate Miquel Es también una persona... Es nuevo en la radio No, no... No, no... No pasa Lo que pasa es que suelo tener un cacharro que lo sujeta y... No, aquí hay que... Hay que aguantar A mano, ya sé, ya sé Hay que aguantar Entonces la costumbre Eh... Eso que hay de... Viniendo detrás de esta persona que... Vamos, se explica también además Digo, bueno... A ver qué hago yo aquí Y me... Me siento un poco así como desplazado, ¿no? No sé, no sé Un poco lo de siempre Hablar, charlar y... Y... Y ya está Pasarlo bien Eh... Tengo un problema Que es que no me he dado cuenta Que tengo un mensaje pendiente Ah... De una persona que me está pidiendo... Pegamento ¿Pegamento? Le tengo que contar Así de forma random, ¿verdad? Que el pegamento está... Este programa es tan random, ¿verdad? Sí, sí Que te pidan pegamento en medio del directo, ¿verdad? Eh... ¿Qué te hace falta pegamento? Es... Es la esencia de la Euskal en estado puro, o sea... Es... Sin más, o sea... Es exactamente... Es así Pide, pide, recibirá Y eso es la Euskal en compte Ahí está Muy bien Porque si no pide, no recibes una mierda Correcto Yo he contado muchas veces la anécdota de la regleta de enchufes O sea... Estoy aburridos con ella Unas personas que no conocía de nada En... Al Pichuelos que me vinieron Y me pidieron una regleta Y yo tenía una regleta de más Eh... Se la presté Ni tomé la precaución de preguntar Ni en qué puesto estaban Ni nada de nada Ajá... Y digo bueno... La di por el día Y dije bueno... Adiós... Una regleta tampoco va a ningún sitio Una regleta no... No implica nada Eso es... Pues oye... El último día Recogiendo lo de... Creo que acabamos también un domingo Ajá... Oye... Ahí aparecieron... Eh... Me echo un poco para adelante Así... Ya está... La puedes pasar, ¿no? Eh... Eso... Que el último día aparecieron con la regleta Se... 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 pasada en concreto, nos fuimos a diseñar una promo para este programa y lo que se nos ocurre es decir, bueno, Party Night la última vez se hizo en 2018 y desde entonces han pasado 6 años 6 años y así hemos iniciado por alusiones hicimos, sí, hicimos sí, sí, correctamente por alusiones efectivamente es el espíritu de la busca pues me he olvidado de lo que estaba de lo que estaba diciendo durante algunos años ha habido así como una coña, que no sé si era coña o era real de se está perdiendo el espíritu de la Euskal o del espíritu de la Party creo que en algún otro Party Night hicimos broma de esto y el caso es que yo creo, sigo creyendo y aunque deje de creerlo la realidad me pone ante el que efectivamente el espíritu de la Euskal en ese aspecto sigue ahí sí, 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 ahí está el buen rollo entre los participantes sí, 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 sí o sea, el que al final esto es un espacio de compartir de experiencias iba a decir que es un espacio seguro la verdad es que podría ser más seguro porque hay algún energúmeno bueno entre tanta gente yo creo que hay muy poquitos muy poquitos muy poquitos pero bueno, se hacen notar lo que vaya que son una minoría que se hace notar es que somos una cantidad de gente aquí impresionante realmente y son muy poquitos yo creo que vamos esa es un poco la la pega pero tú Frank ya tienes mucha memoria sí bueno, no creas cada vez el Arceí me va actuando ya llegarás a mis años ya, ya sí, sí pero el espíritu de la Euskal sigue aquí, ¿no? ¿o qué? sí, yo que Jesucristo Argos sí pero sí que yo te recuerdo te recuerdo algún año de coña recurrente de es que se están cargando el espíritu de la party ¿qué coño es el espíritu de la party? ¿no? ya y decir bueno, a ver ¿a qué reducimos una party? ¿qué es la esencia de esto? ¿qué leches es? ¿no? bueno, es que también yo creo que con el paso de los años la gente se dedica más a jugar ¿no? puede ser sí y a lo mejor la parte colaborativa de los digamos que de la de la party como que desaparece y y a lo mejor puede ser que llame la atención eso no te digo no digo en total ¿eh? pero hay gente que se renueva por supuesto la digo que en el tema de de la de charlas y tal pero hay un cierto porcentaje y eso es impepinable aquí en Campus Party en X sitio que hay gente que se sienta juega 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 y se va y ha jugado y chimpum y por desgracia pues lo hay hay de todos bueno entonces pues bueno el espíritu de la party está entre nosotros yo creo que nos ha perdido yo creo que lo que pasa es que la parte ha crecido más igual el espíritu no ha crecido tanto pero de cómo empezó esto yo lo que pienso además es que es una parte que no la han hecho crecer artificialmente se ha ido desarrollando por su propia por su propia voluntad por su propia voluntad por sus propios medios sí ya voy por sus propios medios entonces no han dicho venga vamos a hacer que creja que creja no según han ido parece que llaman más a gente vamos a hacerlo un poco más grande vamos a hacer más participantes necesitamos un sitio más grande vamos a hacer un poco más un poco más pero no porque le hayan artificialmente engordado así a propósito sino que ha ido desarrollándose de forma natural y bueno igual el tema de compartir no se ha desarrollado tanto y han venido gente con otras con otras inquietudes son gente que le gusta jugar bueno pues yo creo que son tan válidos esos como los que comparten como los que crean como los que cada uno en la parte hace lo que le parece bien lo que le gusta lo que le apetece y sin más o sea yo no les quito no les pongo de menos a los que yo que sé hacen dibujos hacen imágenes hacen música o lo que sea cada uno viene a hacer lo que le apetece lo que quiere pues así es así es con este tema recurrente de han pasado seis años desde el último Party Night un Party Night más alocado que el de esta vez estamos siendo muy tranquilitos la verdad o será que yo tengo el recuerdo pero en fin en los últimos seis años nosotros Usca Digital también hemos cambiado bastante ha cambiado ha cambiado la sociedad en general yo creo nosotros hemos tenido que cambiar porque las circunstancias nos lo han un poco exigido también pero bueno yo creo que para bien en principio para bien hay cosas que han dejado de hacerse se han empezado a hacer otras me refiero por ejemplo a Gaming Room me parece un formato estupendo me gusta mucho y no es porque lo haga mi sobrino todo queda en familia es que se están metiendo aquel jabón pero no 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 es un programa que me gusta mucho yo no soy en especial fan de los videojuegos pero tal como cuentan las cosas tal como se explican las cosas pues a mi me interesa lo veo lo escucho y lo veo también porque sale por Twitch y digo pues mira están hablando de esto yo te lo tengo de preguntar porque aunque sea el programa de tu sobrino en el que yo participo te lo tengo de preguntar tú ves Gaming Room a por 0,5 ¿verdad? porque no 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 hay forma de seguir lo rápido que hablagáis y digo me cago en todo por cierto si vais a hablar de Gaming Room aparezco yo en escena que te conste claro obviamente para nada para nada yo lo lo escucho y lo veo en vivo y en directo a una puerta de distancia de hecho literalmente a una puerta de distancia porque producción no se abre la puerta como decimos siempre bueno toma Fran Blanco escúchame ven para acá me está sabiendo un poco mal porque tú eres el copresentador de este programa y has estado como 5 minutos y medio has visto pero aquí el tema es recurrente es suyo entonces yo le voy a dejar el asiento para que él hable y demás y pues no le piten los oídos por lo menos ¿sabes? perfecto estupendo fenomenal me vuelvo a unir a la sintonía de Eusk Digital perfecto perfecto bueno Eska Carpona por alusiones literalmente por alusiones es que spawner aquí en la cara no te vuelvo a preguntar que ha cambiado en los últimos 6 años es que no porque no hace falta porque ya lo sabes es que en los últimos 6 años ha nacido Gaming Room como concepto pero es que antes no he terminado de contarte que eso también me ha hecho mucha gracia hace como 3 horas de esto antes no he terminado de contarte como nació Gaming Room porque es muy buena claro Íñigo me ha comentado antes la de no porque claro porque cuando hiciste la prueba de sonido no sé que ahora a lo mejor te gustó y a raíz de eso nació Gaming Room falso fue en la Euskal claro que fue en esa fue en esa esa Euskal que mencionabas pero claro la movida y este es el puto meme yo fui a ese Euskal los 4 días los 4 días que fui yo a ese Euskal porque yo llegué no llegué el día del preso me acuerdo llegué el día 1 efectivamente y me acuerdo que llegué el día 1 además porque yo por aquel entonces no tenía ni idea de montar un setup ni de a dónde iban los cables Miquel aquí no estaba y tú Íñigo Sendino estabas en el en la zona de podcast entonces a mí me había dicho mi tío que yo fuese a la zona de podcast a coger mis mierdas y yo fui a la zona de podcast y dije Íñigo necesito montar esto y tú hiciste toma y me diste cajas claro aprende efectivamente entonces yo llamé a un amigo mío y tal y lo montamos juntos que él también estaba aquí lo montamos nos tardamos una barbaridad de tiempo pero lo montamos juntos ¿cuál es la movida? cuando ese Euskal terminó el último día el día de recogida y de esto me acuerdo muy bien estábamos recogiéndolo todo con neveras para arriba y neveras para abajo y literalmente vino aquí don Miguel de Carmona que lo estáis viendo en vivo y en directo por primera vez en mucho tiempo bueno hacía hacía mucho tiempo ha salido más veces y dijo don Miguel de Carmona bueno tú tendrás que hacer un podcast y yo a lo de qué cómo y cuándo y me dice bueno excelencia familiar hombre y claro y fuera de hombre ya que tenemos la radio y no sé qué tendrás que hacer un podcast y fuera de de qué y me dice cojones de lo que te gusta de videojuegos y cinco años más tarde aquí estamos correcto y el resto es historia correcto así es primera temporada uno al mes y ya a partir de la segunda cada dos semanas primera temporada uno al mes pandemia ahí es cuando ahí es cuando apareció mi setup de micrófono con tarjeta de sonido con mi SM48 que lo adoro con los cascos de estudio con la Beringer UMC22 que es la hostia también todo ese setup nació a raíz de qué yo grababa desde mi casa con el móvil y los cascos con micro de la Play sí aquello era muy gracioso porque esa era la calidad que tenía aquello era muy gracioso porque del otro lado estaba yo intentando hacer que aquello algo sonara bien además de de dar un poco unas pequeñas pautas de entra aquí entra ahora di esto di aquello te meto después la música deja un espacio no sé qué y desde casa y desde casa oye pero aprendió bien eh bueno bueno niñigo tengo un micro te lo tiro a la cabeza eh tiene cable igual no llegas mierda eh pero sí de hecho eso es uno de los de los cambios importantes pero claro para vosotros oyentes de este programa que seáis recurrentes digamos gente que ya haya escuchado Party Night Gaisca y este puto random quién es sí sí totalmente llevo cinco años en esta casa pero te lo compro totalmente sí porque seis años más tarde yo lo que quiero destacar es que es la primera vez que se hace en vídeo antes era audio porque han pasado seis años y el vídeo es estandarte la última vez se hizo en audio y la segunda vez es lo mismo en audio solo esa es una de las cosas que una de las cosas a ver yo te digo una cosa nosotros fuimos pioneros es decir así haciendo más retrospectiva todavía el primer Party Night se hizo se hizo en 2012 yo llegué a Euskadi y tal dije quiero hacer un programa de radio sobre tecnología en euskera y me dijeron me dijo Rafa si lo haces yo te lo emito esa fue buenísima yo vivía en Vitoria a 60 kilómetros 60 y algo kilómetros del estudio y no tenía ni puta idea de hacer nada las primeras ediciones de Sarean Sear son para enmarcar y digo las primeras ediciones de Sarean Sear son para enmarcar y las mías también te quiero decir nadie nace las primeras 100 ediciones de Sarean Sear joder eso es mucho fueron para enmarcar las primeras secciones de software libre que hacía yo en enredando son terribles y eso que yo tenía a Rafa que era allá al lado que era el que me daba un poquito la pauta y con él decía si no hagas así aquí para allá desde el primer día o sea y Rafa es un maestro o sea que se mejore pronto porque está malito efectivamente aún así en 2012 después de 2012 poco más de 60 programas de Sarean Sear todos ellos un poco malos algunos muy malos yo vine aquí donde Rafa y le dije quiero hacer un programa en directo en la Euskal desde el sitio pero en directo y este es el puto caos que tiene nombre y apellidos y el nombre y apellidos es Íñigo Sendino Martínez efectivamente no no y me dijo bueno haz una escaleta bueno haz una estructura haz un algo para que yo vea qué forma le quieres dar yo no tenía ni puta idea de eso Miquel y yo estuvimos ahí varios días dándole forma al tema buscando un nombre Partinite yo creo que es uno de los mejores nombres que tenemos en la recámara o sea la verdad que sí ha quedado bien quedado bien y la primera edición de Partinite que tenía también partes grabadas salió desde aquí desde mi sitio en concreto al aire desde aquí Euska Digital desde aquí desde la Euska y a partir de ahí yo empecé a ver una tendencia que seguro que no tiene que ver con nosotros pero bueno me voy a poner un poco el mérito porque fue casual que de repente las radios empezaron a bajar de allí arriba a hacer sus cosas viendo un poco el panorama desde arriba aquí a ponerse cerca en el Euska Digital voy a hacer este caño durante toda la noche a ponerse cerca de los participantes a nivel de los participantes o sea metafóricamente yo creo que se también tiene un tema entonces no nos siguieron a nosotros porque no tenemos tanta capacidad de convocatoria pero fuimos pioneros sí eso sí hicimos seis años de Partinite hemos hecho otros seis años sin Partinite pero con otras mierdas y como dices tú Gaiska hemos vuelto aquí estamos hemos vuelto aquí estamos otra vez y con vídeo y con vídeo y lo del vídeo básicamente ha sido porque ahora hacemos vídeo porque ahora hacemos vídeo eso es una de las grandes cosas que hemos cambiado o sea el arrastre de la sociedad hacia el vídeo que nos ha llevado completamente y todavía Miquel se sigue resistiendo como espartano ahí en el fuente fervientemente fervientemente es que no lo viene en cámara pero pero efectivamente el vídeo pues en fin tiene un papel muy muy protagonista Íñigo Sendino dime ¿qué te han parecido mis invitados para el programa? estupendo fenomenal o normal Miquel dilo tú sí muy bien fenomenal estupendo fabuloso sensacional perfecto perfecto es que nadie lo dice como él bueno la verdad que todavía tienes tiempo o sea es ahora mismo la una no creo que pilla nadie más es la una y trece de la mañana estamos en directo en Euska Digital y tienes tiempo en la Oscar en Counter en directo en la Oscar en Counter en la Oscar en Counter 32 y tienes tiempo para superarte no tengo no me puedo superar creo ya podría haberlo hecho en otras circunstancias pero no se han no se han dado por desgracia bueno pero es que tampoco creo que pueda encontrar a nadie más porque tampoco tampoco tengo a nadie más en recamara ya también también eh Fran Blanco que está por aquí te te voy a te voy a dar un un tema en el último Party Night participó Andreu no te digo más ¿quién coño es Andreu? bueno un muchacho amigo de de Fran que también hicimos un bloque muy gracioso a mí me han gustado mucho también los invitados además sí la verdad el chaval se lo ha currado el de Retro Euska por ejemplo le podemos dar el aprobado es muy bueno sí yo creo que sí es muy buena gente y se explica muy bien además habla de temas muy interesantes es una parte además que me gusta mucho por mi edad también la retroinformática porque veo ordenadores y digo ay si esto lo he manejado yo si esto lo he manejado yo pero no cuando era viejo sino cuando era nuevo ay quién mayor soy quién mayor soy recientito no la verdad es que pero bueno es un poco lo que hemos dicho ¿no? Retro Euska tiene una importancia simbólica yo creo que que valga la redundancia a mí es un apartado que me gusta mucho de peso y bueno y que luego al final también un poco la vida nos ha juntado con ellos porque la hora retrona es uno de los podcast con los que con los que colaboramos que están en la emisión online y que y que realmente si ellos mañana dicen oye quiero grabar un episodio en vuestro estudio para que salga bien y no sé qué servidores de usted ilustrísima va a perder el culo porque eso sea posible porque es un podcast que está muy bien hecho y yo también y que en fin que que es muy interesante Sergio Guapo te queremos correcto y a Martín también buena gente buena gente efectivamente 6 años hemos cambiado hemos pasado al video first hemos cambiado ahora Indigo es un puto anciano hemos crecido Indigo es un puto anciano te quiero contar yo Indigo cumple la treintena ya este año pero hay una cosa que yo no he cambiado que es que Party Night era es un programa de radio y digo es porque sigue siendo un programa de radio porque la intro que he hecho ha tenido la intro y el formato y todo un poco que estamos haciendo ahora es muy radiofónico te encanta te encanta decirle que cualquier cosa es muy radiofónica es tu frase favorita pero es que yo tengo un problema que tú ya lo conoces a ver que es que a mí el twitch y las cosas visuales y tal me parecen estupendas y fenomenales pero a mí lo que me gusta es la radio o sea a mí lo que me gusta es y últimamente además estoy enfocándome a nivel de consumo personal hace un género que todavía da más para para ver esa esencia de la radio que es la el documental sonoro el documental sonoro es una cosa que si coges buenos documentales sonoros Inigo la persona que veía esa peli que salió en un cine de creo que era Noruega de vacas mugiendo durante 8 horas ese es Inigo el de los documentales sonoros eso no es un documental sonoro así lo así lo promocionaban bueno se promocionaban como quiera pero eso no es otra cosa no pero iba a decir lo del documental sonoro en el sentido de una una persona normalmente se utiliza la figura del periodista narrador que te cuenta una historia y que te lo adereza con diferentes testimonios y tal es algo de lo que estoy ahora mismo muy metido que es todavía ir más a la esencia de la radio porque hay una sonoridad incluso en lo que estás escuchando que formato que formato que forma tiene si se oye un poco peor porque es por ejemplo una grabación de un juzgado o si se oye muy bien porque ha ido el periodista a entrevistar a la persona la acústica del sitio todas esas cosas que también que también fomentan que te haces una imagen mental de qué es lo que está pasando ahí y en la radio la imagen mental hay veces que no es tan potente o sea las noticias de la mañana todos sabemos que se hacen un estudio de radio y que eso no tiene ningún glamour de hecho os puedo asegurar porque estaba ahí que no tiene ningún glamour pero luego cosas como estas donde hay un ruido de fondo están ocurriendo cosas hay palmas hay risas hay cosas el ruido de fondo especialmente es que están pasando cosas a nuestro alrededor efectivamente hay gente viviendo y haciendo cosas es algo que hay mucha gente que trata de evitar y a mí tampoco me parece adecuado o sea quiero decir por pararte un ejemplo absurdo nos pasa mucho cuando vas a cuando hay eventos de este tipo también cuando ves a EITV medios de prensa como concepto y creo que hemos visto Telecinco y demás grabando desde el atrio desde arriba en plan no porque aquí la acústica es mejor porque el audio porque tal pero nos ha pasado también en Big Conference en Big Conference también pasa la gente graba desde arriba e incluso desde fuera porque no hay ruido pero siendo un evento tiene de ese calibre además tiene que haber ruido hay una parte que es porque no hay ruido y hay otra parte que es por el recurso visual es decir aquí que me están viniendo perdón me está viniendo la imagen mental de mi imagen mental es decir cuando yo era un muchacho joven imberbe e ignorante sobre todo ignorante y empecé a escuchar Euska Digital por una cábala del destino porque apareció un podcast llamado movilízate en iTunes o sea estamos hablando del pleistoceno prácticamente yo escuchaba especiales de enredando que se hacían aquí y yo me hacía una imagen del atrio del espacio de la parte y de todo que luego dije hostia pues no es así no es tal cual pero casi claro a lo que iba con eso es que al final lo que se busca sobre todo en televisión es esa imagen y aquí es muy sencilla el encontrar la imagen de todos los ordenadores porque hay un punto alto donde puedes grabar y yo entiendo que los periodistas busquen eso pero claro la radio una de las cosas que tiene es que eso no está entonces ¿cómo transmitimos que aquí hay mucha gente sin enseñar que aquí hay mucha gente? Pues con el ruido ambiente efectivamente me estoy acordando también ya estoy en plan abuelo cebolleta bueno me estoy o sea todo lo que hay me estoy acordando también de un año en el que Televisión Española me cogió por banda y me puso el sombrero de capitán que eso está todavía sigue por los interneses yo tuve la suadía de acercarme a una periodista que ahora si no recuerdo mal presenta el Telenorte y preguntarle de qué medio eran y me dijo oye tú te ofreces a echarnos una mano y yo sí que es lo que necesitáis no pues grabar unos recursos de tú andando por aquí y tal la bajada no sé qué y yo le dije vale pero de qué va la historia no vamos a hacer una metáfora con el puerto de Bilbao como que de aquí sale un barco que navega por el internet con una conectividad de la Puey Verso un poco así madre mía si veis el reportaje pues sí el civil la verdad es que está bastante currado te lo pondré está bastante currado y al tipo que le dijeron oye te entrevistamos a ti el primero y el primero que salió en el reportaje servidor de usted ilustrísimo y la verdad es que me pareció uno de los reportajes más originales que hacer aquí porque al final más allá de la conferencia concreta o de la moda concreta ahora estamos con lo de la IA que no cagamos y con la impresión 3D que no cagamos también yo no sé si habrá sido nosotros igual algo hemos contribuido pero yo es que ahora mismo por ejemplo en los medios generalistas ya he dejado de escucharlo de que 4.000, 5.000 frikis de los ordenadores que están cuatro días delante del ordenador que no es cierto no estamos a ese tipo de ordenador sino que interactuamos entre nosotros yo todavía lo escucho mucho a mí yo lo he escuchado mucho y ahora afortunadamente lo escucho cada vez menos y seguimos intentando quitar ese estereotipo que no es verdad no es cierto yo recuerdo una época en la que en el foro de la EUSCAL uno de los hilos más fervientes de conversación era esto era el ver lo que estaban sacando los medios y decir ¿y cómo se evita esto? y creo que sí que hay una parte sobre todo de unos grupos especialmente activos especialmente vinculados a lo que decíamos del espíritu de las parties de decir vale si viene aquí un periodista a contarme la movida yo no ¿por qué vengo? porque al final si tiras para atrás y dices ¿por qué vienes? porque quiero decir si vienes a jugar al LOL todo el día y a hincharte a gominolas eso lo puedes hacer casi perfectamente ¿por qué vienes entonces? a mí me han preguntado varias veces la respuesta común es la misma prácticamente es por el contacto humano por estar rodeado de personas que conoces pero también de personas que no conoces pero que tienen tus mismas aficiones y participar en las actividades y encontrar conexiones personales con otras personas que luego duran o no duran eso ya es otra historia pero aparte es eso que realmente aquí es que tienes tanto por hacer siempre me pasa lo mismo todos los años me pasa lo mismo que es que llegas aquí bueno antes de llegar aquí piensas y dices va a hacer esto va a hacer lo otro no 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 al revés al revés al revés llegas aquí y dices bueno llego el día de montaje tengo tres días por delante y luego el día de desmontaje el día de desmontaje ya no yo pongo ni tal ¿qué hago yo en tres días? ¿en qué gasto yo mi tiempo de tres días? que tengo una barbaridad de tiempo siempre te falta sí siempre hagas lo que hagas hagas todo lo que hagas vayas a donde vayas y gastes todo el tiempo del universo siguen faltándote cosas sí y yo últimamente me estoy yendo con la sensación de realización porque al principio era la de joder me he dejado no sé qué me he dejado tal me he dejado cual ahora ya me voy tranquilo sabiendo que he hecho una puta barbaridad de cosas todo lo que has podido que muchas veces no es todo nunca es todo jamás segundo año que yo me quedo sin querer core yo por los pelos he podido verlo el último día en el último momento yo lo he visto el pasado y lo he visto este año pues sí y sí que es cierto que los medios de comunicación han cambiado el discurso sí, sí, mucho igual que algunos no digo que no pero yo creo que han cambiado muchísimo y sí y así yo creo que ha sido también un esfuerzo colectivo a lo mejor de los medios te puede hablar también Francisco y si viene Francisco para acá y te habla de los medios de comunicación y de cómo ha cambiado la perspectiva ahí está que va un poquito con delay cosas es una movida a mí me ha pasado antes también el concepto de los cinco segunditos de referencia bueno cinco segunditos tenemos solo de delay a cinta meses un poquito más increíble cinco o siete increíble vamos ¿puedes pasar? tremendo estupendo fenomenal le cedo el micrófono le cedo el micrófono y el puesto no sé por qué Gaisca te tienes que ir no entiendo nada está siendo muy anti-radiofónico esto habéis requerido mi presencia es que no pero con los medios de comunicación ¿y qué? ¿cómo? 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 ¿me he perdido? no sé le hagáis que ha dado cero relevo acaba de hacer como una bomba de humo ¿verdad? sí vale estábamos hablando acercate un poquito estábamos hablando un poco de de cómo ha cambiado la perspectiva el relato de los medios de comunicación de lo que es esto de lo que es esto sí y entre otras cosas porque lo que es esto no es lo que contaban o sea no es una reunión de frikis que se pasan cuatro días delante del ordenador básicamente lo que decían sí porque no era eso o sea en ningún momento ha sido eso igual te diría que ahora mismo estamos en el momento en el que por el tema de los videojuegos y tal más personas puedes ver que están más tiempo delante de un ordenador pero incluso eso yo creo que interactúan también pero incluso eso también interactúan sí, sí y de ahí pues no sé te ha echado el guante aquí el señor Gaiska no sé muy bien por qué bueno simplemente hace muchos años además cuando yo vine bueno aquí no a la Euskal sino a la Campus Party yo decía que iba a la reunión de ordenadores ¿no? y entonces me decían es que hay ahí mucha gente muchos ordenadores y tal y eso salía en los informativos de Antena 3 de las 3 de la tarde de pleno julio pleno agosto cuando se hacía la Campus y entonces pues a mí me decía yo tengo ganas de ahí y hasta que cumplí 19 años pues ya me apeteció ir y todo viene a esto a colación de o sea a la población civil contarle lo que estás haciendo en una a la población civil general efectivamente a los maguel como tú lo quieras llamar efectivamente decirle tú a la gente externa todo esto que tú te vas a una feria de muestras y que te va a meter con 3600 tíos 4.000 x o miles o los que sean efectivamente ahí con ordenadores y tal y a mucha gente les explota la cabeza porque dice bueno ¿y qué vas a hacer ahí? claro a mí lo primero que me preguntan siempre ¿qué vas a hacer ahí? todo lo que me dé tiempo hacer pero muchísimas cosas anda que no se puede hacer cosas con ordenador o sea antes antes bajaba antes venías por la velocidad hoy en día no efectivamente ya esto es una tontada ya muy gorda porque más de uno tiene en su casa la velocidad que tiene aquí ¿no? bueno todas no pero está poquito efectivamente con 5 o 6 líneas de esas ya de digi de esas guardas gordas gordas ya llegamos pero nada fuera de broma la cosa está en venderle hoy a la gente de hoy hoy hay vida más allá del sentarte en el ordenador durante tres días hasta las y pico y tal que oye que tienes actividades que aprendes que tienes con torneos que tienes un montón de historias y que tienes colegas que vas año a año que tienes que ver efectivamente esa es la comunidad yo hay gente que no veo sigo en contacto con ellos por redes sociales por correo por diferentes medios pero físicamente los veo aquí de año en año además y nos encontramos pues en un pasillo por ejemplo hombre otra vez por ahí pues sí otra vez por aquí aquí estamos pues a pasar los cuatro días pues ya nos veremos pues seguro porque vamos a estar aquí todos estos días pues seguro que nos encontramos otra vez y muchísima gente que solo veo aquí es más que no los verías y no si esto pasa también en el tema de desarrollo y demás por ciudades y tú a ti te ha gustado un lenguaje de programación y tal y estás deseando quedar con unas colegas que saben digamos de estas ficciones o gente que quiere aprender sobre eso para verte pues esto digamos que es anual a lo gordo en un sitio todos juntos es un poco mucho más exagerado que esas meetups que puede ser mensual o bipensual en ciudades y por alguna temática en específico si es que al final hablábamos y hablamos mucho y por ejemplo en Enredando se menciona habitualmente el tema de que pase con los eventos presenciales porque claro ya si esto lo estamos emitiendo en streaming y la movida pero para nosotros para los que estamos aquí la experiencia presencial es insustituible de hecho si no fuese insustituible sería mucho más barato y mucho más fácil hacer lo que comentábamos con Alex Show en 2020 que se fueron a a Urrechu montaron ahí un plato a la movida y punto se acabó eso lo vi yo no en directo por la pantalla pues ya está o sea haces esto y ya está ya pero es que el elemento del contacto personal es insustituible sí, sí, sí estoy convencido de eso en la parte de los eventos que son más de business y tal pues sí porque aquí estamos o sea quiero decir si esto que estamos haciendo nosotros ahora y en general venir a buscar fuesen nuestro trabajo acabaríamos hasta la rabadilla y no querríamos venir y eso es un poco lo que les pasa a los eventos de business a los que hacen el negocio con ellos que hay gente que ya no quiere ir a ellos porque es una pérdida de tiempo y hay otra gente que lo ve como una pérdida de dinero pero esto como no va de hacer negocio ¿se puede hacer negocio? sí de todo se puede hacer negocio pero como no es el propósito principal no lo puede sustituir por nada yo creo que es una de las claves de cuando hablamos de los eventos presenciales esa es la clave de qué tipo de evento hablamos y que puede desaparecer y que no y los que no aportan nada por no ser por ser presenciales pues terminarán muriendo yo espero que este evento permanezca muchísimos años porque es que me encanta además yo me lo paso muy bien disfruto un montón tiene una magia especial y lo disfruto mucho la verdad y la gente los organizadores todo el mundo son todos encantadores son muy majos la verdad S O Q si Orans quiere jajaja es es miedo está ahí un poco de entre las personas que conocen un poco del tema está un poco en el ambiente pero también hay que tener esperanza sí hombre por supuesto hay que tener esa esperanza de decir venga que sí que va a seguir para mí en una visión muy personal la venta de Euskalter fue una cagada muy gorda pero bueno pero aparte de eso decisiones empresariales tampoco puede era cuestión de tiempo si no era más móvil iba a ser en X tiempo a otra ya pero pero la diferencia fue que de la mayoría de la pasta que salió de ahí era de administraciones públicas entonces dices las administraciones necesitaban vender una administración pública no tiene a pesar de que hay unos presupuestos y tal no tiene una necesidad imperiosa de financiarse como le puede pasar a un grupo empresarial que de repente te sobra una sociedad y la vendes a toda costa porque esa rama no da negocio y la vendes antes de que te provoque más pérdidas en una administración eso no pasa o sea eso no es el criterio para hacer las cosas entonces a partir de ahí la venta esta fue un poco rara previsible pero rara en ese sentido de decir coño pues se podría haber apostado por un operador muy fuerte que se posicionase en el mercado de forma prominente y tal y que además tuviese sede en el norte y que además tuviese un impulso de las administraciones públicas y que eso también pues igual podía dar beneficio a las propias administraciones en dividendos y movidas y en vez de eso pues se vendió bueno pues dices y yo no sé si se volverá a vender porque Euskaltel al final sigue siendo una sociedad independiente Euskaltel R y Telecable se siguen gestionando dentro de lo que de las integraciones se siguen gestionando de manera entre comillas relativamente independiente y societariamente siguen siendo una empresa aparte o sea que tampoco me extrañaría que fuese la de Euskaltel está en venta otra vez bueno puede pasar lo que tenga que ser será lo que espero es que sigan manteniendo este evento podamos seguir aquí juntándonos toda la gente que nos juntamos y que lo disfrutamos y espero que sigamos aquí muchos años esta es la edición número 32 y que siga para adelante que siga que siga esa es la esperanza de todos y bueno pues al final hay mucha rumorología hay muchos miedos pero las realidades palpables como comentábamos con Neno es cuando Sabino sale ahí mañana a las 4 de la tarde y dice bueno que sepáis que es que van a encontrar 33 aquí el año que viene de tal a tal de tal a tal y ha tomado por saco y esas son las realidades palpables eso es la realidad el resto salvo pandemia mundial eso es inamovil y el resto pero eso fue un imprevisto nadie se esperaba eso no lo esperábamos ninguno el que diga que se lo esperaba yo creo que Sabino lo sabía yo estoy seguro de que Sabino lo sabía nos pilló a todos y nos pilló a todos yo creo que nos pilló a todos fuera de juego eso no puede ser y ya está dijo mira se cumplen 30 porque hay un pequeño desfase entre las ediciones y los años y se cumplen no eran 30 años eran 25 creo que eran 25 26 hay que hacer algo especial si porque todo un año que hubo dos ediciones y por eso no coincidan el número de ediciones con el número de años o algo así eso es y ahora ya sí va un poco por ahí la sí yo creo que sí fue un año que hubo dos la movilidad al principio pues efectivamente Miquel los últimos años hemos cambiado mucho pero pero en realidad tampoco tanto es un poco la moraleja de este programa ¿no? no que la moraleja yo creo que es más bien que el cambio tampoco lo tiene porque es siempre malo y cambiar hasta cierto punto pues bueno oye si es para mejor pues mira mejor todavía pues sí pues la verdad que sí tenemos la 1 y 37 de la mañana Frank yo no tengo ninguna voy un segundo esto de hacer audio y vídeo a la vez está siendo un poco complicado complicado claro yo necesito un productor de vídeo ¿cuándo abrimos las contrataciones Miquel? ya veremos bien estupendo decía que que la verdad que yo no tengo ninguna intención de estirar esto más de lo necesario pero si hay algún otro invitado alguna persona que quiera participar eh invitada encantado pero si no se va a buscar yo creo que es complicado no no pero eso le estaba preguntando venirse no el mensaje sobre mi además es que yo quería hacer una cosa que en mi mente quedaba muy graciosa que era mezclar a un canario con un cubano pero el canario no está y el cubano está jugando al LOL entonces creo que está complicado no va a dar para comedia bueno entonces Miquel te quedas con nosotros para el final del programa encantado encantado pues vamos a darle a ello no sé por qué Gaiska se ha ido así tan tan de repente que ya me lo explicará pero oye nos ha dejado aquí y con esto vamos a ir terminando este Party Night Party Night que como sabéis hemos hecho en directo en Euskadi Digital desde las 10 de la noche un poquito después la cena pues nos ha requerido atrasarlo un poco pero que ha sido el rato que hemos compartido con vosotros en directo aquí desde la Euskadi en Kunter 32 con el único objetivo y el único ánimo de trasladaros el ambiente de la Party y contaros de la mano de las personas que han pasado por estos micrófonos pues como es y como ha sido la experiencia con este hilo conductor de los últimos seis años que no hemos podido hacer este programa este programa ha sido posible sobre todo y especialmente además del contexto en el que estamos la organización de la Euskal y la las opciones que nos que nos dan en todos los sentidos este programa ha sido posible gracias a la magnífica producción de Miquel y Gaisca Carmona también ha sido posible gracias a los que han venido que la verdad es que de memoria no me sé la lista lo siento creo que han sido Neno Roberto Alex no se me van se me van no tengo la lista completa entonces no la voy a hacer entera porque porque no Fran tú te guardas de la lista la tenemos en Twitter publicada en Euskal Militar perfecto pues en cualquier caso todos ellos Fran lo está lo está buscando todos ellos han contribuido a hacer un programa muy interesante y los vamos a a mencionar a a todos ¿por qué la tendremos en Twitter publicada en Euskal Digital? porque tenemos por la gran producción de Gaisca y Miquel Carmona correcto un equipo fantástico de redes sociales que tenemos bueno entonces han pasado por orden de aparición por supuesto que no hubo de importancia Fran y Gaisca Nemo Roberto e Ibai Sergio Alex Show Zorchi Cosmo y Miquel perfecto estupendo fenomenal y a todos ellos les agradecemos que hayan estado aquí poco más Euskal Digital vuelve Euskal Digital como dice Gaisca es los amigos que hemos hecho por el camino Euskal Digital y la programación habitual de la radio volverá mediados de septiembre finales ya entrando un poquito en octubre y mientras pues alguna acosillaremos por aquí por el Twitch y esperemos que nos acompañéis os despido ya que estáis vosotros aquí con los micrófonos os despido Miquel Fran muchas gracias ahora te ayudo con la maleta Fran no te preocupes muchas gracias y muchas gracias por la maleta y de otras cosas también la fantástica logística que manejáis todos los años es muy de agradecer para un sevillano tan lejano que bonito pues aquí termina Party Night pero la Euskal continúa hasta mañana y la tecnología continúa como siempre aquí en Euskadigital hasta la próxima Agur